¡Suscríbete! Mediante actriz muy graciosa, por supuesto, que conversará sobre sus más íntimos secretos y sus más íntimos deseos aquí en nuestro programa. Comenzamos con la música arriba. ¿Quién es primero? Yanis Leal, Antonella Ríos, por supuesto, ganadoras de TV Grama. ¡Ahí! También ponemos a depositar nuestros compas en la silla. Oye, vamos a revisar lo que viene destacado en la prensa nacional y vamos a partir con Pura Noticia. Punto CL que nos cuenta, muérete. ¿Qué pasó? Pero muérete. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El video de sexo de Mariana Marino y Ronnie Dan es mostrado en un sitio porno de Estados Unidos. ¿En serio? Así. Oye, pero... Todos los gringos que quieran tener un momento hot, entran a internet. No hay nada de hot ese video. Pero es... Es hardcore. ¿No encontré que es hot? Es como... O sea... Pero bueno... Es fuerte. Es fuerte. Si tiene primeros planos importantes. Si tiene grititos y pataditos, igual es fuerte. Me acuerdo de eso y me da nervio, sí. Da nervio, sí. Da nervio porque uno los conoce. Los americanos deben estar felices viendo su... Oye, pero con la calidad... Califica como película por... Con la cantidad de producción que hay a nivel... Pornográfico. Pornográfico en Estados Unidos. Es muy loco que se... Bueno, son tipo... Este tipo de video amateur. Exacto. Gente que no es... Bueno, un portal extranjero compró la cinta a un desconocido. Y es aquí donde comienzan los problemas, amigos. El video hot, de sexo hot, entre Mariana Marino y Ronnie Dance. Que claro, es grabado dentro de un contexto, todos sabemos, de una relación de pololeo. Ellos eran pololo. Y estaban teniendo relaciones sexuales como todas las parejas normales, comunes y corrientes. El asunto es que este video que se hizo público, lamentablemente, acá en Chile, es mostrado en un portal pornográfico de Estados Unidos. Y las imágenes que fueron filtradas hace más de un año y que dejó al descubierto el romance que mantuvo la modelo argentina con el ex-mecano, pues ahora se puede ver libremente en la web. ¡Wow! La grabación de 6 minutos y 22 segundos no ha podido ser retirada del portal extranjero. A diferencia de los videos disponibles en la red nacional que fueron bajados por la brigada de investigadores del cibercrimen. El asunto, me imagino, es que, claro, acá la gente ingresaba a internet, ponía Mariana Marino y Ronnie Dance y le aparecía el video. Los norteamericanos no tienen ni idea de cómo se llaman este par. Este parcito. Y el video viene colado en cualquier página de internet. Claro, eres porno. Jovencita que está con su novio en la oscuridad dando pataditas. Pataditas. No sé, le ponen título. Le ponen título, claro. ¿Cómo sabes tú eso? Igual que tú. Ya, perfecto. Destacar, me contaron. Me contaron. Destacar que el abogado de Marino dijo, de Marino, perdón, estaba mal escrito. Es que en Estados Unidos le pusieron Merino. Claro. El abogado dice que el material fue comprado por una gran suma de dinero a un personaje desconocido. ¿Chileno? Vaya usted a saber. ¿Saber? Además, da cuenta que la investigación está avanzando, por lo que en cualquier momento la fiscalía va a tomar una decisión. Y si bien las penas serán bajas, lamentablemente, es de esperar que las pericias pronto lleguen a resultados que apunten a los responsables para que finalmente la modelo pueda cerrar este capítulo que la ha tenido tan afectada. Y ciertamente, ojalá que lleguen rápido y ojalá que se aumenten estas penas de un delito que cada vez está más de moda. Esto del cyber, ¿cómo le dicen ellos? Como cyber, venganza cibernética. Revenge. Cyber revenge. Cyber revenge. O sex revenge. Perdona por mi inglés, ¿eh? Claro. Excuse me, excuse me. I'm sorry con excuse me. I'm sorry con excuse me. Sí. Finalmente, esta pareja, que no sabemos si se trata del caso de Ronnie Dance, pero todo apunta a que, ay, se me perdió un video, lo entregué, se me quedó. Se me olvidó, pero por alguna extraña razón siempre son las mujeres las que salen perjudicadas porque hay un video de una situación íntima de pareja que se hace público y que lamentablemente somos nosotras las que salimos con los... O sea, salimos nosotros perjudicados porque la visión de mundo, de país y de mundo también es que, oh, la mujer, claro, tiene que resguardar mucho más su intimidad y se expone y todo. Ahora, Ronnie Dance también está expuesto. El problema es que no sabemos quién subió ese video, a quién quisieron perjudicar inicialmente. Es curioso porque uno, yo no soy machista, pero por alguna extraña razón a uno le da más pudor ver a la mujer en este contexto que al hombre. Sí, pues es como más indefensa. Como que uno no pesca al hombre y, bueno, la postura masculina es peor aún porque ellos sí ven el video con morbo, como verle las partes íntimas a la mujer es mucho más morboso que verlos a ellos que no le importan a nadie. Sí, exactamente. Además, por ejemplo, videos como este tipo de videos se filtran a través de las redes sociales y luego circulan en todos los teléfonos de los chilenos y chilenas que lo mandaron, claro, mandan por WhatsApp, lo ves y se masifica, se viraliza y finalmente todo el mundo... Lo ves, pero me parece raro que hayan pagado una alta suma de dinero si estaba en la web. Bueno, porque no lo quise ver, yo no lo vi, el video, yo sé lo de la patadita porque me lo contó medio Chile. ¿Y no te lo mandaron por WhatsApp? Me lo mandaron y lo cerré y en una oportunidad estaba en una piscina y todo el mundo estaba así viendo el computador y no me acerqué a verlo porque, ¿sabes qué? Siento que uno igual participa un poco. Cómplice. Sí. Cómplice, cómplice pasivo, como diría el presidente. Sí, solidaridad de género. Uno participa un poco en esto de buscarlo, de bajarlo, de descargarlo, de enviarlo. Te estás haciendo parte de la intención del pelotudo que lo filtró, creo yo. ¿Qué fue el pelotudo al final? O sea, igual que una persona no lo vea, no hace el cambio, pero yo creo que si uno no lo ve y luego... No, es tan sexy. Sí, pero es hot. O sea, es desafortunado, creo yo. Sobre todo para Ronnie. Dance. ¿Ah, sí? Yeah. Yeah. Claro, pero para eso se presta, para que uno califique si hace un buen performance. Igual lo de María Navarra tiene que ir con la actitud que da un poco de pudor ver eso porque finalmente uno también lo hace. Sí. Ah, ya. Que es una actitud como de pataditas. Pataditas, que eran como, ay, ven, 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 ven. Pero, mira, yo no considero que ella quedara, que ella está siendo menoscabada por este video. Me parece que ella debería tomar carta en el asunto con respecto a la venta de este video en Estados Unidos. Por supuesto. Por supuesto, pero, claro, la sociedad machista hace ver que la pobre mujer indefensa se expuso y ahora todos la miran y todo. Se expuso ella y también se expuso él. Claro. Los dos. Pero la sociedad lamentablemente como que la condena. Y yo como soy contera, como que ir contra la sociedad, yo digo que él también se sintió, si él fue el que filtró, yo no sé quién fue, él se hizo un flaco favor a él mismo, digamos. O sea, Ronnie Dance sería el peor enemigo de Ronnie Dance. Claro. Con este video, por ejemplo. Claro. En este caso, claro, se considera como que la mujer está mucho más indefensa frente a esta situación. Expuesta. Pero también él. También él. Los dos, creo yo. No sé. No... Tengo algo en el diente. Tengo algo. Perdón. Perdón, usted sabe lo que graba en vivo. Entonces, este caso está en desarrollo, ¿ah? Porque en cualquier momento la fiscalía toma la decisión, según el abogado de Mariana Marino, y están investigando para dar con el paradero de la persona que finalmente vendió, el que hizo la transacción, el que cobró por entregar este material que es colgado finalmente en una página de pornografía norteamericana y que aún no ha podido ser bajado. Entonces, de repente, el que busque y busque, encuentra. Y es una lata. Es una lata. Sí, obviamente es una lata. Porque un video de tu intimidad va a estar siendo motivo de masturbaciones de otra gente. Estoy de acuerdo con lo que dice tú, pero yo como que junto a los dos el mismo paquete. Y perdona que diga paquete en esta situación. Perdón que diga paquete, pero... Pero lo amerita. Pero lo amerita. El mismo paquete. O sea, los dos van a pagar por donde gozan. Chan. Chan. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Nos vamos con un tema mucho más serio, por supuesto, que nos tiene conmocionados. ¿A él? ¿Sabes lo que pasó en el diario La Cuarta? Sale una entrevista con respecto a lo que pasó exactamente en la desaparición y muerte de Gervasio. Lo destaca La Cuarta, como te decía. Y tenemos a César Parra, que revelará los secretos del crimen en un libro. Gervasio conocía a sus asesinos, dice justamente en la entrevista de Andro Vukovic, aquí en el diario La Cuarta. Y da detalles también de cómo habría sido esta situación donde el cantante uruguayo encuentra la muerte. Yo llegué al convencimiento, dice César, César Parra, que estará con nosotros mañana. Yo llegué al convencimiento de que este es un asesinato que tuvo una motivación política. Mucha atención. Así largó el investigador que pasó todo el año 2013 armando el proyecto que le encargó la editorial Árbol, que se lanzará el próximo 22 en el restaurante El Merquén de Providencia. Si usted quiere ir a verlo, le paso el dato. Aquí está. Bueno, y le pregunta el periodista a César, el que escribe este relato. Dice, ¿Quiénes fueron los de la idea del crimen? Y él contesta, hay que diferenciar dos tipos de responsabilidades. Más que autores intelectuales, hablo de responsabilidades políticas claras, que corresponden al director de investigaciones de la época, el general Fernando Paredes Pizarro, porque ejercía dos cargos. Era director de investigaciones y, como consta en varios documentos, él fue el coordinador de la comunidad de inteligencia que trabajaba con la policía secreta en esa época. En su doble rol, él es responsable político, no el autor intelectual, por supuesto. Pero le corresponde una responsabilidad. Claro, le cabe una responsabilidad. Encargado de la institución. ¿Y quiénes llevaron a cabo el asesinato? Le pregunta el periodista a César. Este es el libro, mirá, les quiero mostrar un poco la portada. ¿Quién más que tú? El caso de Gervasio, la verdad, tras su asesinato, será revelada detalle por detalle. ¿Dónde va a ser lanzado el libro? El día 22 de enero. Recordemos que la investigación se reabrió. Sí, se reabrió el caso y justamente como les contábamos recién, ¿qué le contamos? Que vamos a tener el autor del libro aquí en Mujeres Primero. ¿Quiénes llevaron a cabo el asesinato? Mucha atención. Respecto a los autores materiales, sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son. Pero no podemos referirnos en el libro porque sería entorpecer a la justicia y la reapertura del caso, Jané. Dice el periodista, pero si... Pero si no fue un suicidio, ¿hubo montaje? Hay una conspiración. La gente que lo asesinó sabía que la ruta que realizaba era siempre la misma y la realizaba con frecuencia. Primero, los autores materiales se ganaron su confianza en las semanas previas en el ambiente del restaurante Los Hornitos, en Maipú. Gervasio, lamentablemente, conoció al menos a una o dos personas que fueron los autores materiales de su asesinato. Es decir, un trabajo de joyería, se ganó la confianza, ellos se ganaron la confianza en Gervasio. Seguramente hasta eran amigos, había un vínculo, una relación íntima para finalmente terminar muerto, donde nosotros conocemos en este sitio, en este peladero, en los alrededores del sector. O sea, conoció a sus asesinos, decía. Dice, sí, los conoció como amigos, se hicieron cercanos a él, cosa que cuando lo abordaron al final, él subió con confianza al auto de ellos. El libro reconstruye el minuto a minuto del día de su muerte. Pero no crea que este será el único texto con el que se dará a conocer el señor Parra, porque los próximos meses también prepara una biografía de Vilma González. Así que, Gervasio, que se llama ¿Quién más que tú? El caso de Gervasio, la verdad, tras su asesinato, que será revelado el día 22 en el restaurante Merquén. Claro, él igual dice que en el libro no puede hacer referencia a los asesinos para no entorpecer la publicación. La publicación no, la investigación. Pero finalmente el caso fue reabierto. Me imagino que si él tiene información, será llamado por la justicia para que entregue todo el material del que él dispone, la información que él conoce y que no ha podido entregar a través de un libro, porque finalmente estaría él imputándole directamente un asesinato a alguien. Claro, tiene todavía que la justicia tiene que estimar si son realmente los culpables los asesinos o no del caso. Pero lo interesante es que vamos a estar hablando justamente con él y si usted quiere mandar alguna pregunta, de repente, algo que usted sepa, algún dato a través de las redes sociales, también podemos interrelacionarnos con la conversación junto a César. César Parra, el autor de este libro de Gervasio. Qué curioso que además esté haciendo la biografía de Vilma González. Vilma González, la española, la polola de... Gonzalo Egas. Gonzalo Egas. No, de Andrés Lonto. La polola actual de Gonzalo Egas. Cierto que es polola, claro. Pero esa relación como que no está en el inconsciente colectivo. No, es la polola ahora. Es polola, es polola de... Son pololos, pololos, pololos. Vilma González, tú dices que son muy diferentes. Los casos, digamos, como para... Vilma González y por otro lado está el caso de Gervasio. Vamos a ver una investigación importante de relevancia nacional y hacer la biografía de... Hoy se está raro. Vilma González debe tener mucha chimuchina entretenida. Se lo vamos a preguntar mañana porque será... Parra. Nuestro invitado. Así es. Parra. Parra. ¿No, González? Ay, no sé de qué estás hablando. Bueno, ya, vamos a seguir. El romance más parandulero del... Oye, pero qué belleza. ¡Gocito! Ay, ahí está mal. Es que estaba drogando. Mira, mira, qué lindo. Bueno, mira, la nueva moda, traer los perros a la pega. Me cuento que reje al lujo porque, ¿sabéis qué? No sé con quién dejarlo en la casa. No, me da nervio dejarlo solo. Y es verdad, las mujeres cuando tenemos animales los tratamos como hijos, entonces no queremos viajar, no queremos mover. Ay, con chiste, ¿pero qué le ponen con su gato? Ey, tú, tiene un bindi. Oye, mientras Lupo hace su siesta, reposa y lo pasa bien acá, en este extenso jardín. Y mira, pero está acá al lado, pega ahí también. Es que hay bambú. Te voy a contar lo siguiente. ¿Se esconde? ¿Dónde está? Viene hoy destacado en el diario Las Últimas Noticias porque Zab los pilló juntitos. ¿A quién es? ¿A quién? Nada más y nada menos que a Kel Calderón y a Pangal, quienes son puro amor en el cajón del maio. Hoy, esta es una entrega de amor. Claro. Para allá y para acá. La relación es que no ha salido del clóset, salido del cajón. ¿Te puedo ver a la taza? Ya, abucheme, abucheme, por favor. Toma su barrio todos los viernes. Así, su mochilita, cual chavo y Kel Calderón parte encontrarse con Pangal Andrade en su casa que queda en el cajón del maipo. Y si todavía no habían imágenes de la nueva pareja, pues el programa secreto a voces de Mega los captó en la prepordillera y los mostró el día de ayer. Esta onda de la persecución mediática no le agrada mucho al tranquilo Pangal. De hecho, dice que es una lata. Claro. Una lata. Sale de su casa y están ahí los fotógrafos, los camarógrafos, una lata. Pero en estos días de regaloneo que él dejó de fumar y se lleva sus libritos para repasar todo lo que es el estudio universitario. Hoy la estudiante de Derecho se irá otra vez a la precordillera para aprovechar los últimos días con Andrade. Pues mañana él se va a la Patagonia por dos meses. ¡No! ¡No se va a morir la flor! ¡Dos meses se va a la Patagonia! ¿Y por qué no le acompaña la que él? La que él podría. Bueno, que él se queda acá estudiando, preparándose. ¿Qué estás viendo, Lupo? Lupo está leyendo una revista en el piso femenina. ¡Qué buena! Se puso muy femenino, Lupo. A verlo. Ahí está con su revista Lupo aprovechando. Oye, pásale el diario de las últimas noticias también para que se informe. El Mercurio, el Mercurio. De lo que sucede hoy en el mundo del espectáculo. También le vamos a contar de Camila Recavarre. ¡Cultívate! Siete meses de haber tenido a su guagua y está impecable y además candidata a reina del festival de la leche y la carne. Pero eso se lo voy a contar en un minuto más. De la leche y la carne. Porque Luli también fue candidata al mismo festival. ¡Mira que eres viva, Nacho! ¿Cierto? Tienes buena memoria. La Luli, bueno, yo les voy a contar. ¡Lé! Ah, por aquí están llegando algunos faxes. Ahí. Unos teletipos. Luli también fue candidata a la leche y la carne, pero ahora Luli es candidata. ¡Candidata a que alguien la demande! ¡Candidata a irse a Canadá! Pero no a conocer a Madonna, sino que a la cárcel. ¡Cel, Cel, Cel! No, no sé. Pero Luli es acusada de estafa. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que se resuelva. Nosotros nos cae re bien Luli. Pero estafa contra quién? Bueno, indignados están los dueños de la discoteca Sala Murano de Coquimbo con Luli y con Moreno. Porque acusan a la chica, a la ex chica que hablaba antes, cantadito, parandulera, de estafa tras no cumplir acuerdo de show discotequero. Más que nada, es como incumplimiento de contrato y no devolución de unas placas. ¿En qué consiste esta estafa? El dueño del local, conocido como Quique Insomnio, asegura que Luli lo estafó con 300 lucas. Nicole Moreno habría sido contratada para un show en la discoteca Sala Murano de Coquimbo. Y fue por eso que se le adelantó un pago de 300 mil pesos y los productores del evento tuvieron que pagar el departamento donde la chica farandulera estaría hospedada. Es decir, le dan un adelanto de 300 lucas y además le arriendan un departamento. O sea, ni siquiera se hospeda en un hotel, sino le arriendan un departamento. Sí, dice aquí. Bueno, pero de acuerdo a lo señalado por la discoteca, Luli se habría ido a realizar otro evento en Ovalle. Está a topar. Ah, claro. Está a topar. Está a topar de los elecciones. Y eligió seguramente el que le pagaba más. Claro. Y llegó a las 4.40 a Coquimbo. O sea, dijo, los voy a hacer los dos, pero llegó a las 4.40 a un horario que ya está terminando la fiesta. Claro. El horario cuando ponen los contratos. Sí, obvio. Ay, el lupo está, pero de cabeza, la lectura. Está chacabá, espérate. Pero sácale esa. Ahí está. Oye, ya se cansó de leer y le da sueño. No, es que baila al baño, ahora tiene el mercurio en las manos o baila al baño. Mira cosita más, cocheta. ¿Qué opinas tú, lupo, de que Luli haya hecho esta estafa? Bueno, te voy a seguir contando. Los dueños del local pidieron devolución de dinero y la Luli se negó. Ahí tenemos un duplex. Luli, ¿qué opinas? Lupo, ¿qué opinas de Luli? ¿Luli, qué opinas de Lupo? Oye, y él en la página de Facebook del Sala Murano Coquimbo pone, amigos, nuestra Luli lo me cagó el sábado pasado. Tenía un evento en Sala Murano Coquimbo, se le adelantó 300 lucas, se pagó el departamento y se fue Ovalle la muy cara de... Pompis. De Pompis, llegando al local a las 4.40 y no quiere devolver las lucas. O sea, ella finalmente llegó... Amigos empresarios discotequeros no confíen en ella, dice, este posteo en la red social de Facebook, que es de Sala Murano de Coquimbo. Claro, ella finalmente llegó a las 4.30 de la mañana, pero hizo el show completo. Lo que pasa es que... Será por eso que ella no quiere devolver los 300.000 pesos, porque finalmente, bueno, llegué tarde, pero hice el show. Pero llegué. ¿El acuerdo era a qué hora? Porque hay que ver, si el acuerdo era a las 12 de la noche y llega a las 4.30 de la mañana, obvio que hay un problema. Yo creo que había un acuerdo. Pero si el acuerdo era a las 3.30 de la mañana y llegó a las 4.30, ahí pueden estar siendo un poco más laxos los márgenes. Lo que pasa es que existe también, yo no sé, o sea, puede ser que haya un... El detalle no lo conocemos, pero en general los eventos tienen una hora establecida. O sea, yo te necesito aquí a tal hora, ¿cachai? Claro. Y tienes que llegar. Y la gente paga su entrada porque saben... Perdón que te aburra con este tema, Lupo, pero la gente paga su entrada justamente sabiendo que el espectáculo consta de que Luli estará a cierta hora y yo... ¿Por qué? Porque no puede estar hasta las 5 de la mañana esperando. No, sí, pero si estás carreteando puede estar. El asunto es que, ya, a veces se le dice a la gente que el show va a ser a las 12 de la noche, pero primero te meten en una coreografía, después te meten en un animador, después te rellenan, rellenan, rellenan para que tú tomes... Te rellenes, te rellenes, te rellenes. Te rellenes, te rellenes. A ti mismo. Y el show que estás esperando llega mucho más tarde. Pero Lupo, tú que estás allí, cabizbajo, meditabundo, esperando una buena noticia... Discompecto, yo te las voy a dar. Atención, porque la amiga de tu madre, es decir, Paris Hilton, construye una mansión canina de Lupo. El Lupo no estaría ahí. Así que ya sabes, Antonella, si quieres, en lugar de traerte al perro para el trabajo, puedes ir a hospedarlo en una mansión de lujo hecho única y exclusivamente para perros. Oye, Lupo, mira, Lupo, si hay algo que no le gusta esconder a Paris Hilton, es su fanatismo por los perros y su manada de casi 20 es un ejemplo claro de esta afición, o de este amor. Uno no es aficionado a los perros, uno ama a los animales nomás. Dolce, Prada y sus demás mascotas, todos con nombre. Dolce, en capa, Ana. Ya que la excéntrica heredera de la franquicia hotelera no encontró nada mejor que mandar a diseñar una mansión para ellos. En el patio de su casa, eso sí, se alza con esta nueva construcción que replica la propia vivienda de Paris, pero a escala canina. El Lupo como que está para dentro. Oye, una casa de dos niveles, cachadeza. Oye, Lupo, no estás en nada, porque los perros de Paris Hilton tienen una casa de dos pisos. ¿Qué tal? La casa cuenta con aire acondicionado, con muebles, con música. Y con una araña de luz en el techo. Oh, y le da como glamour. Como que hay movimiento. No sé. Los perros ni cachan eso. Oye, es a la dueña la que le gusta la lencera. Oye. Los perros necesitan dormir, hacer sus cositas, y otras cositas también con otras perritas. Y básicamente eso. Estamos viendo las imágenes entonces de la excéntrica multimillonaria, quien construye una casa lujosísima, una réplica, pero a escala canina, de su propia casa, para que los engreídos y los consentidos estén en... Oye, ay, Lupo, recordemos que Paris Hilton es hija de uno de los magnates más grandes de... que tiene grande, grande cadena hotelera llamada Hilton. En cambio, Lupo ahí sobreprendió el diario. Oh, y se aburrió. Aburrido. Harto de esta mala vida. No, y nada, nada, nada lo sorprende, nada lo sorprende. Esto te va a sorprender, porque tenés la pura cara de cuico, Lupo. Oye, ahora sí, rápida y chucheta la cara de cuica. Dani Aránguiz chocó con taxi y le tiró un rosario inolvidable a la pasajera del Tocomocho. Es decir, del taxi, lo destaca la cuarta. Quiero mostrar la foto, ya sabes, para que vean que está impreso. Y está el diario La Cuarta aquí junto a nosotros. Le mandó la cara de cuica unas chuchas, pero no al taxista, que ella chocó. Si no, ¿a quién? A la pasajera. Ah, ¿será que la pasajera le dijo algo y se prendió como fóforo? Sí, 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 ya sabes cómo somos las mujeres. Dicen por ahí que las mujeres somos contestadorazas. Y es lo que pasó justamente en este encuentro entre Fitipaldi y Carecuica. La Carecuica volvió a explotar con un rosario digno de Rosa Espinosa. Es que Daniel Aránguiz protagonizó un choque con un taxista entre las calles Callao y Vecinal, en pleno barrio del Golf, el martes de esta semana. Pero cáchate de dónde venían a venir Aránguiz. ¿De dónde? ¿De dónde? Aránguiz. Ay, 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 no digo yo, no. Por la boca, por el pe, no digo yo. Cuenta, cuenta, por favor. Todo fue difundido por una tuitera, ya sabes, redes sociales, todo se publica. ¡Miren los perros, cuidado! Se han agarrado con el lupo. Carolina Oliveira, quien iba de pasajera dentro de un taxi chocado y que estaba tan picada con la señora del mago Valdivia que le sacó fotos para que no se echara el pollo. Que es la que estamos viendo en imágenes. Sin temores, la testigo privilegiada del ataque de ira de la farandulera le contó el episodio al diario pop con lujo de detalles. ¿Qué pasó después del topón? ¿Qué ocurrió? Le preguntan. ¿Qué pasó con la mona, cara y cuica? La mina dice que se tiró en segunda fila, pero venía saliendo de un apart hotel. De un apart hotel. ¿Y ella cómo sabe? Porque venía saliendo, que seguramente iban así y ella salió del apart hotel. Voy saliendo del apart hotel. Apart hotel, auto, choque, al tiro inmediato, no que fue en otro lado, fue saliendo del apart hotel. ¡Calla! Estoy preocupada, ¿por qué estar en un apart hotel? Bueno, puede haber estado visitando a alguien, puede haber estado dejando a alguien que se hospeda en un apart hotel. ¿Qué otra cosa puede estar haciendo un apart? Haciendo un contrato de arrendamiento para mudarse un apart. Yo qué sé. Bueno, la cosa es que este es el auto que le regaló. ¿Te acordáis que le regaló un apart? El viejito Pascuel. El viejito Pascuel. Bueno, ahí tenemos fotografía de ella, mira, viendo el auto ahí agachada, digamos, enojada, por supuesto. La mina dice que se tiró en segunda fila, pero venía saliendo de una para hotel. Llegó y tiró el auto. Agarró al taxi por el lado derecho y empezó a gritarle al taxista como si fuera culpa de él. Yo lo defendí porque vi todo y obvio que era culpa de ella todo el rato. Oiga ya, y se mandó el rosario completo a la Dani Onda, como lo que le dijo a la Juliette Junot. Y le dice, sí, se pasó lo rasca. La mina lo estaba tapando a chuchadas. Además, insistía en culparlo. Bueno, en los choques cada uno dice que es culpa del otro. ¿Cierto? Sí. Cada uno dice, ay, no, es que tú venías muy rápido. No, es que tú venías, tú no volteaste, no, que tú no pusiste la luz de cambio. Ya. Claro. Por eso, ella era testigo, pero ella venía en el taxi. Sí. Entonces, claramente, se cuadró con el taxista y uno siempre se cuadra con su lado. No necesariamente. No necesariamente. Una vez se ve que la imprudencia de una liceoica puede ir más despacio o tranquilo, buena onda, pero no voy a apurar, por ejemplo, a un taxista. Ya. Uno también se enfrenta y los enfrenta, pero yo creo que ella está siendo objetiva. Porque, claro, dijo, oye, el pobre taxista lo chocan más encima y su herramienta de trabajo, que es el taxi, obviamente, se ve malogrado. Eso sí es. Malogrado, se ve, como dicen en Perú. Él sale más perjudicado en ese choque. Oye, y también me llevé lo mío, dice ella, la testigo privilegiada. Me grita, y vos, ¿qué te metí? Me, cu, me, cu. Oh. Sí, me, cu. Ya sabes lo que es. Entonces, le dice, ay, caray, y con esa boquita educa a sus enanos, la Dani. Prosiga, dice el periodista. Dice, bueno, yo me tuve que defender y le dije que me metía porque yo iba en el taxi, pero ella no entendía razones y le dio con tratarme de perra. Perdón, Lupo, no te ofendas. Perra. Perra mala, 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 perra, mala, perra. Mala, mala. Parece que son las únicas palabras que ella sabe, francamente. Tremenda historia, oiga. Sí, tremenda historia. Y es cierto que después de que quería echarse al pollo, así como para rematarla, sí, trató de irse antes de que llegaran los carabineros. Yo le dije que si se iba, la denuncia, yo la denunciaba, quiero decir, por darse a la fuga. Porque su auto no tenía patente. Viste que el viejito Pascuero no pasó a ponerle patente al auto. Se lo regaló uno. Pero ella pasó harto tiempo igual. Oiga, no me quiero ni imaginar lo que le respondió la Dani. Dice, me volvió a atacar con su... Quédate callada, perra. ¿Qué te metís vos? Una finura, una finura. Una finura. Bueno, la cosa es que, claro, en los momentos donde hay incidente y choque, todos quieren echar la culpa al otro. Pero claramente tu autito nuevo, tu toco mocho, que rabia chocar. Esta no es la única pelea, el único escándalo protagonizado por famosos, sino que hay uno sabrosón. Y se trata la guerra en Twitter entre Luis Ñeco, el conocido actor, y Vasco Mulián. Ambos se enfrentan, se insultan, casi casi se amenazan. Pero se lo vamos a contar luego de una pausa comercial, chiquitito. Oye, sí, ellos dos están... Igual que Lucho Ñeco y Vasco Mulián, quienes están literalmente arrancando los tres pelos que le quedan en la cabeza a cada uno. Y es que a propósito del comentario que hiciera Vasco Mulián, a través de las redes sociales, pues comentando, valga la redundancia, que la película No, que fue transmitida el domingo pasado a través de TVN... ¿Por qué decían No la serie? No la... Ah, bueno, claro, porque no... Es la película, pero editada como si fuera serie. Incorporaron, parece que, algunas escenas que no fueron publicadas o transmitidas en la película original. Que fueron editadas. Y lo hicieron serie, así es. Bueno, en esta primera edición de la serie No, a propósito de la película No, nominada al Oscar el año pasado. A propósito del prensito que ganó el No, el 88. Exactamente. Bueno, sigamos. Vasco Mulián puso lo siguiente a través de su cuenta en Twitter. La serie No bajó de 27 a 12 puntos de rating. Y esto se lo copió a Luis Ñeco. ¡Uh! O sea, como para él iba el mensaje. Un replay. Exactamente. Ah, lo copió con el arroba Luis Ñeco. Con el arroba Luis Ñeco. Ah. Arroba Lucho Ñeco, para los que quieran seguirlo. A lo que Ñeco, por supuesto, prendió como pasto seco y enfocó sus rabiosos descargos en la labor de Vasco Mulián como ex ejecutivo. Y fue lo que dijo, aquí está. Dice, el ex actor, ex ejecutivo y mediocre conductor, arroba B Mulián, me señala que la serie No bajó el rating en TVN de 28 a 12. Como si me importara, dice Luis Ñeco. Igual le importa, me contestó, o sea, no sé. Claro, pero igual es como, ¿para qué me lo dices a mí? O sea, ¿para qué me copias a mí en tu comentario y no envías un comentario del rating normal del programa? Oye, ahora entiendo un Twitter de Luis Ñeco que hizo después sin copia a nadie. Entonces, Luis Ñeco después dice, eso es no entender que los artistas no trabajamos por la estupidez del rating. Sugiere que él no la habría exhibido. Desconoce así que existe contenido de calidad no tan masivo que debe ser subvencionado y que oxigena, aporta y le da peso a la programación. Reparar solo en el rating, como él hizo, en su triste paso como ejecutivo de televisión, es regalar o relegar, digo, los contenidos de un canal y su aporte cultural. Está hablando de esta labor que tiene TVN como canal público, porque no solo debe depender del rating y de las cifras. ¿Qué dijo el ejecutivo? También dice Luis Ñeco lo siguiente, a la pieza de atrás de programas de entretención, bobos, vulgares, desechables, de los que él y muchos otros llenarían nuestra televisión. Y finalmente Vasco Mulián le responde y le pone, perdona, arroba Lucho Ñeco, no me aguanté, te juro que es inédito que justo en tus escenas la serie no bajara de 27 a 12 puntos. ¡Oh, Dios mío! Como más picado todavía. Oye, dicen los rumores que Vasco Mulián tiene en el baño un people meter. ¡Chan! Dicen, dicen, se me moría cuando era ex ejecutivo, pero como ahora no es ex ejecutivo. Oye, por cierto, hoy voy a estar, me invitó Vasco Mulián a su programa, sin Dios ni ley, esta noche. Esta noche. ¿Esta, tonight? Tonight. Muy bien. Esta noche. Te vamos a ver, te vamos a ver. Guten, guten tag, ¿no? Guten tag. Guten tag. Bueno, esa es la pelea twitterística entre el actor, entre ambos actores, ciertamente. Ahora me acuerdo del Twitter. ¿Qué pasó? El Twitter decía una cosa como sin arroba nada, decía Luis Ñeco como, y no voy a ir a este programa asqueroso, ni por un punto, no te voy a subir ningún punto de rating. Y dije, ¿a quién se lo ha escrito? A mí. Y yo me perseguí, ¿pocachai? De verdad me perseguí. ¿A quién le estará hablando? Pero si no lo hemos invitado, ¿verdad? Bueno, Ñeco. ¿No? No, pues. Ah, nunca. Sí, bueno, él lo invita, me parece que le cortaron a la productora cuando lo estaba invitada. Pero no importa, cosas de Ñeco. Anda como, anda mal genio Ñeco, bueno, no sé si últimamente o es su característica. Sí, pero es como malas pulga. Hablando de, perdón Lupo, pero Ñeco, no malas pulga últimamente. ¿Cierto? Tenemos una nota al respecto, así es, de la pelea, señora directora, de la pelea, de estas y otras. Todas las peleas por Twitter. Que a través de Twitter, por supuesto los famosos se sacan los trapitos al sol, se sacan los pelos, se sacan la... Veamos. Tranquilo con el guau. Los 140 caracteres que brinda Twitter a veces son usados por los famosos para sacarse los trapitos al sol entre ellos. Tanto de sus vidas personales como profesionales. Con los fuertes dichos de Vasco Mulián contra el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, a quien lo trató de fracasado. Fracasado eres alcalde porque eres buen mozo y te hizo la pegas, BUN. No te voy a hablar de plata para investigar un poco. Aunque el edil de Estación Central no quiso seguir la polémica, se remitió a responder. Gracias por lo de buen mozo, saludos. Vasco, no fue menos que su primer mensaje. Delincuente, lo pasarás mal, eso. Chuu, andamos buena onda. Yo pienso que mejor se vean y se peguen. Yo considero que las cosas cuando hay que decirlas, hay que decirlas a la cara. Eso es lo mejor. Eso de andarse diciendo cuestiones, o sea, mi espalda no tiene un buzón de voz para que anden hablando detrás mío. Aunque hay otros mensajes en Twitter, harto más buena onda. Mire, esta foto desencadenó la envidia femenina de Dominique Gallego. Para nadie es un secreto que Maura Rivera es una mujer guapísima. Tanto que la Domi no pudo aguantar sus celos y tuvo que plasmarlos en la red del pajarito azul. ¿Te odio un poco? Te odio por Mina. A lo que la estupenda aludida replicó. ¡Ja, ja! Loca, yo también te odio a ti, Mina. Lo cierto es que Domi hace causa común con las chicas con problemas reales. Quiero decir que por más que uno tome agua, haga deporte, no tome bebidas y se haga masajes, uno tiene celulitis igual. Y por supuesto, la panelista de Alfombra Roja se sintió más que identificada con el mal de todas las chilenas. Somos todos calla. No podéis publicar todo hasta cuántas veces vaya al baño y te senta en la casa. Siento que son personas más o menos, un poco enfermas, como llamarla así. Yo creo que son más juegones, tontos, tontos son. Porque no podéis publicar todo lo que haces durante la vida, tienes que guardarte para ti algo también. Sin embargo, cuesta creer cómo una red social puede transformarse en un verdadero ring de boxeo. Donde los famosillos se valen de palabras en vez de puños para dar sus golpes más bajos. ¡Que comience la batalla! ¿Se acuerda de la media escoba que quedó cuando el cineasta nacional Nicolás López se tiró una tallita contra la ex candidata presidencial Roxana Miranda? ¿Cuánto cobrará Roxana Miranda por hacer el aseo en mi casa? Con su comentario casi lo lincharon. Lo que pasa es que Twitter es un arma de doble filo. Por un lado es la democratización de la opinión, pero además es la primera línea de la batalla. Y este negocio de la red social después repercute en que los programas de farándula estemos hablando de ello, en que después lo inviten, que les paguen, que les salgan eventos. Así que yo creo que es un negocio que ahora está partiendo a través de las redes sociales y que termina sentado en un panel de farándula. Yo creo que en ese tipo de redes sociales hay mucha envidia, mucha venganza, como que te da por las bajas pasiones. Y yo creo que eso es súper negativo. Una tuitera de todo muy lomo es Marcela Gacareza. Lo comenta y lo retuitea todo, incluso cuando los comentarios no le favorecen tanto. Twitter se me volvió a poner del moscardón. Porque no sé si hay época de moscardón o qué, pero no podía dormir porque había un moscardón esto gordo. Sí, pues hay que tratar de sacarlo o matarlo, ni modo. Ten cuidado, espérate. Y puse que no podía dormir por el moscardón. Y dije, al diablo con la protección animal. Una manera de... Es broma. No sé, hay una cantidad de cosas que me llegan. Si eso fue por un moscardón, ¿cómo será con temas más candentes? Pero no falta el otro ahí, o que entiende mal, o que te tira la pachotada, que sé. Sí, yo como que opino de todo, como que no me puedo quedar callando. Y pica ahí, pica ahí, respondí. ¿Te gusta? Contesta ahora. Respondo, ¿sabéis por qué respondo? Porque no puedo creer... No, a ver, respondo harto y general, en buena onda y todo, pero a los pesados les respondo porque creo que trato como de cambiarlos. De decir, no puede haber gente así. Entonces, les contesto para que atinen. O no me cancadure, pues lo me hacen lo que uno quiere decir. Claro, o para que atinen que no puede ser, no puede ser tan la mala onda. Y sabéis que de repente hay unos que han cambiado y te dicen, pues ya, perdón. Es verdad, eso pasa con preocupación. Pero no todos tienen la suerte de la señora del Rafa. Hay otros que pican al tiro y la pelea se desata sí o sí. Como lo que ocurrió a mediados de este año cuando Rodrigo Wernwright se enfrascó en una dura pelea con el actor Luñeco y que terminó con el autosuicidio del Twitter del actor de Soltero Otra Vez. Mire, esto fue épico. Round 1. El primer golpe lo da el abogado farandulero cuando cataloga al actor de pesado. Al no querer dar una entrevista, acto seguido, Ñeco no duda un minuto en soltar sus deditos para escribir en la red social. Estoy viendo Soltera Otra Vez con Wernwright. Me hace un análisis semiológico del fenómeno melodramático televisivo súper interesante. Claramente el abogado no se iba a quedar callado y a través de la misma plataforma le respondió de la siguiente manera. Round 2. Saludos resentido social y se escribe Wernwright. Nos vemos en el canal. Obviamente la respuesta del actor no se hizo esperar y arremetió. Round 3. ¿Tenemos que vernos para algo? Hasta donde sé no tengo tema en mi agenda y los calificativos podrías entrar a ahorrártelos. Round 4. El autosuicidio. Así es, Luis Ñeco dejó la red del pajarito azul, no sin antes dedicarles unas breves palabras a todos. Y con eso se terminó la pelea. La verdad es que no me esperaba más del público de este tipo de programas. Como la gente como ustedes se ha tomado esta red social, he decretado que nada más tengo que hacer aquí. Púdrase y refocílese en esa putrefacción, pues a partir de hoy hay un tuitero menos. Plop. Creo que en la vida siempre hay que ser tolerante, siempre lo he dicho y hay que esa tolerancia va en respetar lo que el resto haga. Siempre y cuando no molesta al resto, lo haga a su metro cuadrado, está todo bien, yo no tengo ningún problema, yo soy un gallo tolerante, yo soy un gallo tolerante. Cabe aclarar que esto de lanzar la piedra y esconder la mano, literalmente hacerse el bobby, no es nuevo. ¿Se acuerda la escoba que quedó cuando Hernancito Calderón Argandoña? Sí, el jovencito y hasta hace poco desconocido hijo de la quintrala, pelaba a su propia madre a través de las redes sociales. Qué mentirosa mi mamá, que ella es más estricta y por eso me fui a vivir con mi papá. Mentira, de hecho mi papá es más estricto. Me fui porque ella es una pésima madre, que solo le interesa la plata. Uff, frases de grueso calibre que enano Calderón no contuvo ni una milésima. Y es que por supuesto calaron hondo y claro, hasta el día de hoy recordamos. Aunque por la boca muere el pez, son varios los que en medio del apuro y el minuto de lucidez, hicieron vista gorda a sus propias palabras. Aún así, ¿será necesario sacar los trapitos al sol a vista y paciencia de todo el mundo? Están invitadas sentadas aquí, tienen sus pompas depositadas en el otro sillón. Pero antes les queremos contar, ¿saben qué? Gracias a la línea San Jorge Vida, los placeres culpables ya no existen, Janine. Chao, con ese remordimiento que se apoderaba de nosotras después de comer algo tan rico. Sí, porque sus exquisitas bienesas de pollo, jamón, extra magro y pechuga de pavo son la manera más fácil, rica y sana de cuidar nuestra alimentación. Por eso lleva a tu mesa la exquisita y variada línea San Jorge Vida. Empieza a comer rico y sano de una vez por todas. San Jorge Vida, qué rico, esto es vida. ¡Bravísimo! Por supuesto, para recibir un verano sin polera con San Jorge Vida. Así es. Oye, y tenemos, ¿tenemos música? Tenemos música. Y tenemos foto. Y tenemos también la sonrisa de nuestra invitada, que usted la reconoce, obviamente, si cantamos. Yo tengo un gozo en el alma grande. Gozo en el alma grande. Y es que hoy se encuentra con nosotras una de las iluminadas. María José Quiroza está aquí. Hola, en vivo. Oye, ex competidora del Festival de Viña. ¿Ah? Candidata reina al Festival de Viña. No, pues ella no era angélica la candidata reina. Ella, tú eras la... Yo era su generalísima. Su generalísima. Ella era generalísima, no como otros que yo conocí. En algún momento. Bienvenida, mi querida. Gracias. Oye, ¿te ves tan distinta al personaje? Pelo largo. Sí, porque además tiene cejas como pintadas. Tiene cejas normales, sin bigotes, sin pelos raros por lugares extraños. O sea, físicamente me veo distinta, pero igual, obviamente, todos los personajes tienen mucho de uno. ¿Qué tiene de ti tu personaje? Es muy gracioso. Yo creo que es como decir lo que piensa. Ruda. Ácida. Súper ruda Eva. Ruda la Eva, sí. Un humor ácido, a decir. Sí. Y cómo se construye un personaje así de comedia, de repente, bueno, uno es actriz y de repente ya la pega, no sé. ¿Cómo surge esto de la Iluminada? Las Iluminadas partieron en TVN, en un programa que hacíamos con Pablo y Kurt. Bueno, y la Mariú, que se llamaba Inútil y Subversión, un programa de humor. Sí, me acuerdo. Que hubiera una temporada. Gracias. No fue rey. Un éxito. Un éxito. No quisimos gastar el personaje. Claro. Había que protegerlo. La marca había que protegerlo. Ya. Bueno, ahí las empezamos a hacer. Esto nació porque había que hacer varios gags arriba de una micro donde se subían distintos personajes a cantar. Ya. Y nosotras, la verdad, que no teníamos mucho que hacer y así como improvisando de aburrida dijimos, oye, hagamos unas religiosas que canten. Y yo como estuve en Colegio Monja, siempre molestábamos con esta canción en misa en el colegio. Ah, ah. Y decíamos grande y todo el cuento. Sí, nos echaban para afuera. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, la Mariú Argentina y todo, nunca entendía mucho acá. Entonces, yo le expliqué, ay, a mi hijo yo vivo el grande y no sé qué cantamos. Pero en Argentina también hay evangélico, ¿no? Sí, pero no el grande. Pero en la talla, ella no cachaba mucho. Además, tiene una talla como del colegio. Claro, claro. Claro. Y ahí no usábamos peluca, nada. Éramos nosotras mismas, companderos, y nos subíamos a la micro a cantar El Gozo en el Alma. Y un jurado nos evaluaba, un jurado que iba arriba de la micro. Qué bueno. ¿Eh? Ahí está, Eva y Angélica. Y bueno, finalmente, alguien, entonces, un productor o alguien... No, no, eso duró. Eso duró, fue casi al final del programa. Entonces hicimos como, no sé, tres o cuatro apariciones cortitas. Y después acabó el programa. ¿Ya? Y nos quedamos bajo el puente. Claro. Se pega. Con una maleta cargada de sueños. Y de sueños, de deuda. Y de deuda. No hay problema. Más deuda que sueños, claro. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo para vivir. Ya, ¿y entonces? Y ahí dijimos, pucha, aprovechamos estos personajes que nos gustaban, que solamente cantaban. Hasta el momento no hacían nada más. Y fuimos a Kike 21 a hablar con... Ya he trabajado muchos años ahí, siempre voy y vuelvo. Y dijimos, ya tenemos estos personajes, Alfonso, el productor. Y... Al principio nos miraron, ¿y qué hacen? Cantan. ¿Y qué? Solo cantan. Y yo estaba disfónica el día que teníamos que presentarlo. Ah, el de ley de Berfi. Y yo digo, casi era cantar, porque no hablaban. Ya. No había ningún desarrollo más de personaje. Bueno, y fuimos. Obviamente fue un fracaso. Y yo digo, no, le vamos a grabar. Y yo así. Y la Mario trataba de cantar, pero la Mario no canta. Entonces fue todo un fracaso. Pero igual confiaron y empezamos a trabajarla. Ah, qué lindo. Y al principio hicimos rutina, nos metieron con Beloni en el Arca de Noel. Estaba todo este cuento del fin del mundo. Ah, sí. Y metían parejas extrañas, de animales, unas cosas raras. ¿Y usted y usted? Y nosotros éramos una de las raras. Y ahí, bueno, en la entrada le hacíamos como un exorcismo expreso, limpiábamos, pero cinco minutos. Es muy ridícula, Eva. Y de ahí empezó como a agarrar, empezamos a pensar más cosas. Bueno, con el productor y Kika 21. Y, oye, pueden venir invitados. Oye, sí, los podemos palabrear. Y de a poco empezó a crecer esto. Pero partieron de la nada. Oye, María José, tú comentabas hace un minuto que estudiabas en colegio de monja. Sí. ¿Tú eres católica? No. Ah, no. ¿Y tu familia? ¿Tu familia? Creyente. ¿Tú eres atiente? Pero para meterte a un colegio de monja igual es... Pero es que yo creo que es porque es lo socialmente correcto. Sí, es porque... Es como eso. Ah, el colegio monja, para niñitas. Porque la niñita te queda cerca de tu casa. Además. Incluso podría ser por eso. Claro. Pero la mayoría de mis compañeras no tenía mucho que ver tampoco con un colegio. ¿Y tu familia qué opina con respecto a esta rutina de la evangélica, todo este revuelo que causó mediático con los evangélicos? Que mi familia, en general, somos súper aclanados. Tienen un goce en el alma, seguramente. Tu familia. Y yo de que estoy en la escuela de teatro, o sea, ellos eran los primeros, mis primeros fans. Yo podía ser la más fo, menos aparecía y siempre me encontraba la mejor, la más bonita, la más increíble. Aunque salía vestida de mono, decían, eras la más linda de ese, ya, bueno. Tienes cerca la recomendación. Me quieren, decías tú, me quieren, me quieren. Me compro todos los números de la regla. Sí, no, ellos felices con lo que yo haga. Oye, y con respecto a esta polémica con los evangélicos, ¿cómo se resolvió finalmente? Ellos se sentían como absolutamente... Burlados. Burlados, abusados, expuestos, etc. Eso fue súper, o sea, no sé si llamarlo extraño, pero nosotras, como les expliqué cómo partió esto, jamás nos basamos, y de verdad lo digo, no nos basamos en nadie. O sea, de hecho nosotros llevamos como dos meses de las iluminadas y nos llegó este video, un amigo nos mandó el video de cuando empezó este temblor y bailaban en el de los evangélicos y movían el pelo. Y yo le decía, Mariu, me lo venía y me decía, igual a mí. Y nosotros no podíamos creerlo. No me estás copiando. Te juro. Y que nosotros yo me quedaba al suelo y que está a catarse. Y todo decía, oye, y la gente empezó a decir que nosotros no habíamos basado en los evangélicos. De hecho nosotros nos llamamos Eva y Angélica, pero nunca dijimos somos evangélicas, nunca dijimos la palabra religión, ni Dios. Fuimos súper cuidadosas para no tocar a nadie. No observamos a nadie. Entonces cuando empezó toda esta polémica fue como... Aunque no lo digan, igual es el ritual que ellos practican, entonces no hay que decirlo para sobreentender. Además que yo creo que en el inconsciente colectivo siempre está diciendo, oye, una religión extrema, ¿cómo es? Falda larga, pelo largo, pandero. Más allá que sea de la religión que sea. Y además lo curioso creo que es tu personaje el que al parecer tiene como una historia sexual oculta. O sea, no, como que le gusta a la mujer, está enamorada de Angélica, o es medio rara, yo qué sé. Ella tiene muchas trancas y muchas frustraciones. Yo creo que es virgen. ¿Cuál? ¿Es claustrofóbica, Eva? Yo. La que hace de Eva es claustrofóbica. Sí, mal. ¿Tú eres claustrofóbica? Tengo varias trancas. ¿Como cuáles? ¿Y tienes gozo en el alma? O solo trancas. No, más gozo en el alma que trancas. ¿Y por qué claustrofóbica? Lo que pasa es que, ¿puedo contar una infidencia con respecto a lo que estamos conversando? ¿A la que la virginidad? No, de la virginidad no. Eva es virgen. Sí. Tú eres claustrofóbica. Con respecto a la claustrofóbica, ¿seguimos con la claustrofóbica y nos quedamos con la virginidad? No, es que está entretenido porque Eva tiene hartas trancas. Claro. Eva, el personaje, tiene conflictos existenciales, pero resulta que tú que la encarnas también tienes las tuyas. ¿En qué se parecen? ¿Dónde coinciden allí tú y Eva? Eva. Yo creo que Eva, no sé en qué coincidimos exactamente, pero Eva... ¿El mismo cuerpo? El mismo cuerpo. Ya. El mismo metro cincuenta arriba de zapatos. ¿Metro cincuenta con zapatos? Con zapatos. Con tacos. Sin zapatos no me he medido nunca. Eres chiquitita. Sí, chiquitita. Pero Eva tiene esa fuerza que... O sea, yo cuando estoy de Eva soy capaz de derribar un... O sea, como una pitbull. ¿En serio? Es que... Y a mí me ha pasado. Me encaramaba en cosas y después digo, ¿cómo llegué ahí? Y me tiro para abajo y te digo, ¿y cómo me bajé? Como que te... Y no me quebré un pie. Te posees. Te posees. Y eso mismo, ¿y cómo afecta, ponte tú, los diferentes traumas y fobias que tiene un actor si se tiene que, por ejemplo, encarnar en un personaje? Eva tuviera que meterse a un ataúd. Es que lo digo porque yo soy del mismo club de claustrofóbica. Sí. Entonces me da curiosidad ese tema. Sí, en eso igual es súper limitante. ¿Por qué? Al grado que lo tengo yo. Porque, no sé, de repente, yo cuando hacía Shirley antes, una vez tenían que meterme en una caja donde la tía Elvira me... Me dejaba, era como una gran prueba y me dejaba así como una semana en cerrar una caja. Y era solamente el show de meterme y hacer como que cerrar la caja. Y yo no... ¿Cuántos años tenías ahí? Esto fue hace como seis, seis años. ¿Y eso te gatilló la claustrofobia potente que tienes hoy por hoy? O siempre. No, no, es que no lo pude hacer. Ah, no lo pudiste hacer. Tuvieron que cortar, hacer como que yo me metí a la caja. Otras veces he intentado meterme a taúd, pero es como que ya, ok, van a poner la tapa. No, 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 no puedo. ¿Y eso te limitaba, ponte tú, para ser gira, de repente, qué pasa con los aviones, qué pasa con... No, el avión no... ¿No te subes a un avión? O sea, no voy fuera a Santiago, fuera a Santiago, sino por tierra. ¿No salió del país? Salía a los 14 años, pero ahí no estaba gatillada mi claustrofobia aún. Y de ahí nunca más. Es súper limitante igual tenerle ese terror y ese pánico a los aviones. Sí, de hecho con las iluminadas hicimos un par de salidas para afuera. ¿En tierra? Porque ellas, no, las hice en avión, pero me dieron, me pichicatié. Yo no tomo nada, ni paracetamol. Y de hecho me dieron una pastilla, que dije ya, me la tomé. Y me borré... ¿El mapa? No, no me acuerdo cómo me subió el avión, cómo llegué allá. ¡Guau! Y menos mal que el evento se suspendió, porque habían clausurado el lugar. Y la Mariu me dice, José, yo no... o sea, te perdí. Yo no podría haber hecho el evento y no me acuerdo de nada hasta el otro día. Claro, porque uno tiene que viajar lo más lucio, porque después te bajas del avión y comienzas el tiro a la actividad. Claro. No podías llegar... Y no, además que me decía que en un momento estábamos... No sé, te puedo contar esto. Estábamos comiendo con el dueño del evento que se clausuró y estaba con su esposa. ¡Ay, en serio! Y me dice que yo estaba como ebria. Y que cuando llegó, yo le decía... Cuando llegó la esposa, la Mariu me cuenta que yo le decía... O sea, yo le decía a ella, Mariu, ¿quién es esta bataclana? ¡No! Y me decía, José, cállate. ¡No, por Dios! Y yo decía, pero dime, ¿quién es esta bataclana? Delante de ella. Delante de ella. De los jefes. No sé cómo le habrá reaccionado. Y la Mariu decía que me apretaba. Me dijo, yo voy a hacerme cargo de ti toda la noche. Menos mal que no hubo evento, porque quizás, ¿qué habría hecho? Oye, y de ahí pediste hora en el psiquiatra, me imagino. Así como, doctor, por favor, hora urgente. Y paré, nunca más me subí a un avión. De hecho, este año me llamaron para hacer otras cosas en el casino y le dije... Ay, es que mentiré. Mentiré, es que no podía. Oye, la Mariu te manda saludos por ti, ¿verdad? Qué buena onda. No, no, o sea, la Mariu sabe. A la persona que me llamó le dije, ¿sabéis qué? En verdad, no podemos, no... Nos están dando las cosas. Claro. Y no tomo otras pecas, o sea, pecas que sean para afuera. Oye, que vuelvan los trenes. ¿Qué contrato de provincia no aceptas? No, pero estoy en tratamiento ahora. ¿Estás en tratamiento psiquiátrico? Sí. No, psicológico. Soy psicológico. Ah, psicológico. Ya, psicológico. Pero, ¿te pichicatean o no? Un poco, un poco. Lo que pasa es que hay que nivelar esa angustia, esa ansiedad que me provoca el avión, que me provoca los encierros, que me provoca el vacío. Claro, aunque le digan, eso no pasa nada. Ya, pero me da miedo. Tienes más posibilidades de morirte en un auto, todo el mundo vuela. Ok. A uno no le entra en la cabeza. Oye, las dos son actrices y las dos son claustrofóbicas y las dos le tienen miedo al encierro. Yo no subo ascensores. Los 14 pisos por escalera. Buena, mira las piernas ahí, pa. Mira, bien, bien, bien. No, no subo ascensor, subterráneo, estacionamiento. No, no hay opción. Si no encuentro, me voy. O sea, un menos tres no te metes. Es que tiene que ver con la autonomía. O sea, decidir cuando uno quiera salir de un espacio. Es no que otro, depender de otro. Es lo que me decía a mí la psicóloga. Yo tengo que tener el control de la situación. Si yo, dentro del auto, yo sí tengo el control. Exacto. Me puedo abrir la puerta y me tiro para abajo, aunque me saque la moto. A lo clean is good. Claro. En un túnel, ponte tú en un túnel, también veo un taco y yo no... Pero puedo tirarme para abajo. En cambio, en el avión, no está bajo mi control. Un ascensor, no está bajo mi control. Una puerta, si yo me cierro en algo y la puerta se abre por fuera, no puedo. Si se abre por dentro y yo tengo el control, tú haces pipí seguramente con la puerta abierta. Con la puerta abierta, sí. Afirmando la señal. Oye, así, así, así. Espérate, que no venga nadie, que no venga nadie. María José. Porque prefiero que me vean en peligro. Prefiero que me vean a morirme a hogar. Mira, somos amigas ya. ¡Ay, qué horror! Prácticamente todas las botas de agua. ¿A qué edad partió este asunto, esta crisis, o este pánico, este miedo? A mí me gatilló hace como 10 años. Hace como 10 años. De la nada. De la nada. El recuerdo que tengo es que estaba acostada en mi cama y de repente en la noche pensé... El día de mañana cuando me muera, me van a meter en un ataúd, me van a echar tierra y yo no voy a poder respirar. No, me refiero que estáis muertos. Y lo pienso y es súper, o sea, ilógico, es súper estúpido, pero cuando lo pensaba me faltaba el aire, me faltaba el aire. Te angustiabas. Me angustiaba a morir. Y me pasaba lo solo de noche. El otro día lo pensaba de día y decía, ay, son puras leceras. Y llegaba la noche y lo volví a pensar y me faltaba el aire. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y de ahí no la quedas con otras vidas, tendrá que ver con alguna situación. Muchas personas me han dicho, hazte una regresión, hazte hipnosis, pero... De hecho yo hasta la psicóloga le hacía el quite y en la obra de teatro que estoy ahora... ¿Cómo se llama la obra de teatro? Que es por lo que vine. ¡Ah, vamos! Vamos a hablar de eso. ¿Cómo se llama la obra? Con Gabriel Prieto, la Yamila Reina, Guatón, Gordo, pero igual te quiero. No, feo, guatón y pelado, pero igual lo amo. Eso, bueno, lo amo. La misma cosa, sí. Estamos ahí en el teatro San Ginés. Gabriel Prieto, Yamila Reina. Ahí está. María José Quiroz. Estamos en el teatro San Ginés los viernes a las ocho y media y los sábados a las ocho. Este es un festival de comedia que hay en el teatro San Ginés. Hay varias obras. Ajá. Después de la domingo. Ella, repitamos los horarios y tenemos entras para regalar o no. Pero por supuesto. Pero por favor. Por supuesto. Todos los que quieran, llaman. Todos los claustrofóbicos de Chile. Atención. Viejo, guatón y feo, pero igual lo amo. Viejo, guatón y pelado. Escríbanos a quien es primero, ruadalared.cl y conteste. ¿Cuál es la fobia de María José Quiroz, Eva? Fácil. Tuvimos un bloque entero hablando de eso. Así que, por supuesto, tiene que escribir. Mandar nombre, root, teléfono, media anatómica. También puede su... Puede mandar fotos también. Mandar su círculo. Foto no. Foto no. ¿Qué foto lo está pidiendo productor? Oye, ¿sabes qué? Aparte de esa que tienes, han descubierto los científicos algunas otras fobias bien curiosas, bien raras, que si el teléfono... Cuando se te pierde el celular o se te borran los contactos telefónicos, que quedas así como de cerebrao. Quedas de cerebrao. Se te olvidó la mitad de la gente que conoces si se te pierde el teléfono celular o te quedas sin batería. A propósito, a mí me pasó que la otra vez me robaron el iPhone, me lo robaron, me lo quitaron en el auto, no iba hablando ni nada. Lo estaba cargando, me lo quitaron y me quedé en la nada y dije, ¿a quién llamo? ¿A dónde voy? No me sé el teléfono de nadie. Tuve que estacionar, irme a la compañía y decir... Ayúdame. Ayúdame, porque no voy a llamar ni a mi casa. No te sabes ni el teléfono de tu casa. Siempre hay que saberse uno. Ese uno tiene que tener todos los teléfonos. Me sé el mío. No es el de mi mamá. Claro. Me sé el mío. Es borrillo. Que es el que tengo todos los teléfonos acá, ¿verdad? Claro. No, el de la mamá, el de la mamá. Oye, fobias curiosas, estas manías que han sido descubiertas en estos últimos tiempos, las tenemos todas aquí concentraditas en la siguiente nota. De repente usted encuentra la suya. A ver. Muchos han hablado de las fobias, ese medio incontrolable que puede llegar a sentir una persona por alguna cosa o situación. El tema de las alturas, a los insectos o a los lugares cerrados son algunos de los ejemplos más comunes. ¿Tú tienes alguna fobia? Eh, así como terrible no, pero las polillas. Me dan nervios los perros de la calle. La abeja. Y la otra son unos bichos, unos pololos. Les tengo terror. Les tengo terror. A la mugre. Al vómito. Ay, no sé, no me gusta, me carga, de verdad no. Fobia. Sin embargo, además de estos miedos, existen otras fobias que llaman la atención por su rareza. Por ejemplo, ¿sabía usted que algunas personas tienen un miedo extremo a sentir el olor al ajo? Hablamos de la aliumfobia. Pánico que de seguro padecía el mismísimo Drácula, quien no podía acercarse por nada del mundo a este vegetal. ¿Y qué me diría usted si le cuento que existe gente que no puede ver los palitos que usamos para comer comida japonesa? Raro, ¿no? Pero sí, esta fobia existe y recibe el nombre de consecotaleofobia. Bastante extraño, ¿no le parece? Ahora mi pregunta es si serán igual de rara las fobias de los famosos. Habla de enfermedades. Porque soy muy enfermizo y cuando el chico me refriaba muy seguido. Entonces siempre tenía como ese fantasma de que todavía estaba encubando como una gran enfermedad que me iba a venir como a los 28. Sí, yo tengo un poquito como en claustrofobia. De repente si me concentro mucho en un ascensor puede que me pongo un poco nervioso. Uy, yo veo una araña y hablo de araña y me empieza a picar todo. Una cuestión terrible que tengo de toda la vida. Que tengo terror. Prefiero cualquier cosa que me salga un ratón, un guarén, lo que sea. Pero una araña, no. Los perros, es una fobia que tengo, pero pasa más que nada. Como por ejemplo voy caminando y veo que hay un perro, yo cruzo la calle. Los insectos, los bichos, todos los reptiles, todo. No, no es mi parte. Volviendo a las fobias raríficas, encontramos la aedificatorfobia. Que es el miedo que sienten algunos por las construcciones. O peor, ¿qué me dicen de aquellos que le tienen terror a la mostaza? Si no me cree, mira esta chica norteamericana. Quien estaba toda problemada contando su drama en este programa de televisión, cuando de repente ocurrió esto. ¿Y qué pasa con esta mujer que le tiene miedo a las bolitas de algodón? Sí, escuchó bien. Ponga atención. Según los expertos, existen tantas fobias como humanos en el planeta. Basta con ver los miedos de algunos famosos de Hollywood. Por ejemplo, ¿sabía usted que Robert De Niro le tiene pánico a los dentistas? ¿O que Rihanna no puede acercarse a un acuario por su fobia a los peces? Y algo parecido le sucede a la bella Nicole Kidman. Quien grita de terror, se le acerca una mariposa. ¿A quién le tienen fobia a ustedes? No, a ustedes. No, a ustedes. ¿Los plumíferos? Todas las aves, o sea, como plumas, le da terror así. Y estaba caminando en la calle y una paloma y me moría. A las culebras. ¿Desde chica? Los ratones. No sé, me anasco, no, son asquerosos. ¿Y ahora qué pasa con las fobias modernas como la nomofobia? ¿Que explica el miedo por estar desconectado o alejado del celular? ¿O qué me dicen de la editiobultafobia? Nombre que recibe el miedo a tener Facebook. Y a compartir la vida con amigos que tal vez ni siquiera conoces. Pero esta, sí que no me la van a creer. ¿Sabía usted que existe la papafobia? Así es. Porque el miedo al papa existe. Y está relacionado con el temor a lo sagrado y a los objetos religiosos. ¿Qué manera de existir miedos, fobias y cosas raras? La embarró. ¿Y usted a qué le tiene miedo? Oye, ahí están las fobias. ¿Le di fobia a la suerte? No, gracias a Dios no tengo. Oye, fobia a las puntas partidas porque tú sabes que el verano ya llegó. Obviamente. Sí, porque uno está siempre... Instalado. Artan silicona como para proteger. Más que silicona y esos productos naturales. Ah, mira. Productos que caen de los árboles. Frutas, verduras. Sabia nueva. Tenemos a Pato Rodríguez hoy día con sus tips de belleza naturales aquí en el Estudio de Mujeres. Primero, para cuidar nuestro cabello. Hola. Ok, vamos a hablar la noche. Nuestro cabello. Oye, el buco tiene las puntas súper florecidas. Mira. Sí, la cola la tiene bastante florecidas. ¿Cómo estás, Patito? Bienvenido. Hola, chicuelas. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? María José. Oye, tenemos tres modelos y tres tratamientos caseros buenos, bonitos, baratos. Para ti, todos los pelos distintos. Oye, tenemos pelo negro, pelo colorín y... Y visado. Y visado. Y visado. Y visado. Y visado. Y visado. La Belén, la Vicky y tenemos a la Nicoló. Oye, trabaja conmigo y se me olvidaba. Oiga, partamos inmediatamente con estos tips. Nat, dale mucha atención, María José, porque esto es infalible. Oye, la idea es esto. Cosas que ustedes tengan en su casa, muy barato y que en el fondo muchas veces ustedes sobre la mitad de una palta no saben qué hacer con ella porque se pone negra, fea. Tan simple como mezclar... Yo me la acabo. Mezclar... Yo me la acabo. Mezclar palta con un poco de aceite de oliva. Oye, le ponés sal con un pancito tostado, te calas. Y la aprovecháis mejor que para el pan de calas. No, es como la típica que cuando te queda, te sobra eso que ya no te lo vas a comer. O también el caso del plátano, tú decías, cuando ya estás medio machucado, palta. También. Oye, entonces... Vamos a generar una pasta que va a ser rica en emolientes y en aceite. Recuerde que la palta es muy rica en aceites naturales y el aceite de oliva también tiene una cantidad de emolientes y vitaminas esenciales para el ser humano. Tanto comestible como ahora que lo vamos a aplicar en el pelo. Perfecto. Esto es un tratamiento preventivo para un cabello sano como el que tiene Belén. Ya, que en el fondo, ¿qué hacemos? Preparar este pelo para vivir este verano con mucho calor, deshidratación, sal, del mar. Por un verano sin colet. Sin colet. Porque uno cuando está con el pelo quemado, con así que partir, colet. Oye, pregunta número uno. ¿Tiene que ser aplicado con el cabello limpio, mojado o seco? Ya, eso vamos a ir ahora. Allá. Mira, te adelantaste, Janine. Qué buena, qué visionaria, Janine. Sí, siempre. Oye, esta persona no tiene cara. No tiene cara. Oye, lo que pasa es que aquí, un ejemplo tan simple como que vamos a ocupar aceite y palta. ¿Qué indica eso? Que una vez que hemos hecho el tratamiento, lo ideal sería lavar el pelo porque no nos podemos quedar con esto puesto en la cabeza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a aplicar, lo vamos a envolver en una gorra de baño y lo vamos a dejar solamente por 15 minutos. Ya, pero antes de aplicarlo, ¿el pelo tiene que estar limpio o puede estar sucio? En el caso de la palta, se recomienda que esté limpio. Ok, ¿y seco o mojado? Yo recomiendo idealmente que esté húmedo. Húmedo. ¿Por qué? Que no destile agua. Claro, que no destile agua porque cuando el pelo está húmedo es capaz de transmitir a través de su misma humedad los principios activos que puedan tener. Y los emolientes. Y los emolientes. Me gusta esa palabra, emolientes. Emolientes. Ok, emolientes. Emolientes, como que te muele. Tenemos un fliki fliki. Entonces, vamos a aplicar siempre de raíz a punta. ¿Ya? Y lo ideal de esto es comenzar a masajear siempre la raíz del pelo. ¿Ya? El secreto siempre está en que si yo aplico y masajeo la raíz del pelo, va a tomar las vitaminas y vamos a tener un crecimiento de pelo bastante más sano y más fuerte. Ay, yo me voy a poner las cejas. Oye, esto no se pone en la raíz, ¿no es cierto? En la raíz del pelo. Porque en general, el nacimiento del pelo, la raíz, está mucho más sana que las puntas. Porque tienen menos vida, vida útil. O sea, no útil, sino que menos vida fuera de nuestro casco. Ya, pero lo ideal es que porque vamos a trabajar en la raíz para que, a pesar de como tú dices, nace sano, donde se potencia las vitaminas y la vitalidad y lo sano del pelo, está en la raíz. Porque con el tiempo se va desgastando. Entonces, si yo tengo un crecimiento más sano, va a estar mejor el pelo, la calidad del pelo. Ok, ¿cuánto tiempo se deja, mi querido? Este se deja solamente por 15 minutos porque es un tratamiento rico en aceites. Entonces, no necesita más de 15 minutos. Ok. Ya, y recuerde, masajear de raíz a puntas. Ok. Ya, terminando. ¿Y se masajea cómo? Con la yema de los dedos. Ah, ya. Y en el resto del pelo, por ejemplo, la punta. La punta lo vas masajeando siempre hacia abajo, ¿ya? Nunca hay que como que enrollarlo o fregarlo. No, siempre el pelo hay que trabajarlo con harto cariño y hacia la punta, terminando con masaje. Yo tengo una pregunta. Las personas que tienen el pelo graso, que típico se pone más graso en la raíz, ¿es conveniente echar igual desde la raíz o de los largos? De medio. Mira, en los cabellos grasos, que siempre están a la vista, como dices tú, quizás trabajar del pelo medio hacia abajo. Ah, perfecto. Y en el caso de que sea un pelo que necesite igual un tratamiento, a pesar de que sea graso, esté un poco maltratado, la parte superior podría trabajar con huevo. Que es lo que vamos a ver en el tratamiento siguiente. Bueno, luego, enjuagamos con qué tipo de agua. Luego de esto, lo vamos a envolver en una... ¿Te ayudo? Yo te ayudo. Ya, gracias. Yo te ayudo rápidamente. Vamos a envolver en Alusaplaz. No es Alusaplaz, son estos gorros que uno se roba en los hoteles. Nos pillaron. Oye, pero sirve en ese caso Alusaplaz y todo eso. Claro. Pero en este caso vamos a ponerle una gorrita de baño en donde... Y lo que le sobra, se lo puede poner en la cara. También, ¿por qué no? Y si le sobra, toma once. Once comillas. Eso es una once comillas. Pero no para el mismo que se puso en el pelo. Oye, otra forma. Dale, no. Entonces, ya. Y ahí lo vamos a dejar por 15 minutos. ¿Te duele? No más. Y luego lo va a lavar y lo va a enjuagar bastante bien. ¿Ok? Vamos a pasar al segundo paso. Claro, claro, vamos a ir al segundo tratamiento casero. Y uno de repente, para hacerlo de forma más ordenada, podría segmentar el pelo, ¿cierto? Claro. No, esto, Janine, porque es más organizada. Yo, sí. Y nosotros somos más ordenados. Yo soy foica. Este es mi fobia. El desorden. El desorden es mi fobia. Pero es ahí que se deja querer. Se deja querer la Janine. Entonces, uno segmenta el pelo y lo hace un poco más ordenado. Se deja querer Janine. Con sus fobos. ¿Qué contiene el segundo? Acá. Tenemos un pelo que está teñido, el pelo de Nicole. Entonces, necesita un tratamiento quizá un poco más rico en vitaminas y un poco más potente. Y siempre va a necesitar un brillo natural. ¿Qué le va a dar el brillo? La miel. La miel es rica en propóleos y en vitaminas que genera un brillo natural en el pelo. La yema del huevo es rica en vitaminas E, D, que son muy favorables para este tipo de pelo. Pero la yema, la clara del huevo, es rica en agua, por lo tanto va a humectar el pelo. Y el aceite, que yo acá puse un aceite de maravilla común y corriente que todos tenemos en nuestra casa. Sin dormir. Que también va a ser rico en emolientes y en aceites que van a vitalizar el pelo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a generar una mezcla entre los tres ingredientes. Ajá. Una emulsión. Una emulsión. Perfecto. Que por la miel es un poco más espesa, ¿no? Se bate así como a punto de nieve, ¿o no? No, si no es para postres, esto lo vamos a usar para el pelo. Perfecto. Ya, pero vamos a crear esta cataplasma de pelo en el fondo. Perfecto. Y entonces, ok, se mezcla un poquitito y se aplica entonces de forma generosa. Ya, le damos la mezcla y lo vamos a aplicar directo con la mano, bastante cómoda. Directo al pelo, también, desde raíz a punta. Ya. Este es un tratamiento que la verdad es bastante más pegajoso por el contenido y la textura de la miel. Pegasoso. 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 Como dice Bruno, pegasoso. Pegasoso. Y también es un tratamiento muy nutritivo. Y como decía nuestra invitada, si usted tiene el pelo graso, aplique la raíz, la yema del huevo y luego hacia abajo puede aplicar tratamientos como palta o ricos en aceite. Este tratamiento lo vamos a dejar por 30 minutos porque estamos hablando de un cabello que está dañado y que tiene un tipo de tratamiento. Está claro. ¿Ya? ¿Y lo envuelves también en algo? Lo vamos a envolver, si tú me ayudas, Janine, en la gorra de baño. ¿Y se le aplica calor o no? No. No. No queremos que se cocine el huevo. No queremos huevo frito. No queremos huevo frito. Acuérdense que una vez comentamos que el huevo no es una buena mezcla con el calor porque se reseca demasiado. Perfecto. ¿Y cómo se retira esto? Con champú y enjuague natural de uso diario. ¿Agua tibia? Agua tibia, agua tibia, nunca agua caliente para el pelo. El agua caliente quema las puntas, deshidrata y daña el pelo. Es bueno echarse el chorrito de agua fría. Porque si usted quiere conseguir un pelo más brillante, un secreto muy barato es el agua helada, el agua fría. El último chorro. El último chorro y eso le da un brillo natural al pelo. Ok, vamos con el último tipo de pelo. Que este es un secreto un poco más vanioso. Porque siempre muchas mujeres dicen, oye, me gustaría tener como unos brillitos naturales, me gustaría que el pelo que se vea más brillante. Llante y todo. Entonces le vamos a enseñar cómo conseguir unos brillos o unos visos naturales o potenciar aquellos visos que usted ya tiene en su pelo. ¡Qué excelente! En el caso de Victoria, yo no he usado tintura, pero me gustaría aprender esta técnica. Claro, esto es maravilloso porque es una tintura natural, visos naturales. Y como Victoria ya tiene unos visos, lo que vamos a buscar con esto es potenciar el brillo y el color de su viso. Si usted no los tiene, va a conseguir lograr matices en su pelo. ¿Qué tenemos que hacer, Pati? ¿Qué vamos a hacer? Va a conseguir o manzanilla natural o bolsitas de té de manzanilla, las cuales va a poner a remojar en agua tibia para que suelte todos sus componentes. O sea, hacer una infusión de manzanilla, la clásica. Y va a conseguir una infusión como esta. Perfecto. Tan simple como eso. A esto usted le va a aplicar el jugo. Oye, fácil, bonito y barato. Esto no es pipí, es manzanilla. Es manzanilla. Fácil, bonito y barato. Y muy barato. Y va a conseguir el jugo de un limón que usted se lo va a aplicar directamente. ¿Limón de pica como pebisco sour o limón sutil? No, porque con limón de pica podría ser muy llamativo y se le van a ir la poca encima. Claro. Oye, entonces acá hay dos maneras. Oye. Yo lo puse dentro de una botellita con spray para en fondo a lo mejor no hacerlo tan como enjuague. Porque este tratamiento lo ideal es que se realice con el pelo limpio de tal manera que el enjuague permanezca en el pelo. Ok, pelo limpio y seco. Seco. No hay que retirar. Ah, es portable. Es portable. Es sin enjuague. Sin enjuague. ¿Es sin aclarar al sol? No puede estar aclarado. Puede estar al sol o lo puede llevar durante el día. Porque la verdad que como está basado solamente en líquido, si yo lo aplico, va a humedecer, pero no va a dejar ningún tipo de secuela. Perfecto. Y va a dejar, claro, un suave y agradable olor a mazanilla. No voy a pasar a revista, la chiquilla está en agua, ¿verdad? Y limón. Y limón. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer también? Si usted está en su casa, lo puede usar como un tipo de secuela. En su coche, enjuaga la mano. Claro. La secuela. Con el pelo. Oye, aquí la chiquilla está leyendo en la peluquería de las últimas noticias. ¿Supieron lo de Luli, chiquilla? Y podemos generar un enjuague general del pelo. Perfecto. Y eso lo va a dejar estilar, lo va a estrujar un poco con su toalla y lo va a dejar puesto durante el día. No hay problema. Tudea las uñas ahí y después te hace manicure. Y después hace la manicure. Y si quiere portarlo, puede portarlo en una botella en spray para aquellas zonas donde quiera trabajar. Y te lo refuerza de cuando en cuando. Sí que la verdad, muy económico. Esto no se retira entonces. Esto no se retira, esto permanece. Y se ve portable en el trasero del día. Oye, Patito, te pasaste. Mira, mira. Una vez más. Chiquilla está enjuague. Se pueden dar vueltas, chiquilla, para que salgan a la mamá, en la casa y todo. Oye, una vez más, Patito Tips, aquí con nosotras, que tiene spa nuevo. Ay, sí. Agradecido. Rosario Norte, número 28, oficina 1 Las Condes, teléfono 28-840-907. 28-840-907. Deja de. 28-840-907. 28-840-907. Beto Manquehue, www.patriciorodriguez.cl. Bienvenido a mi nueva casa. Demuestra a Patricio Rodríguez. Ay, rincura. Gracias, Patito. Gracias, Chiquilla. Hoy lo voy a dar con un rico sour de cortesía. De cortesía y champán y un tomando. Oye, llegaron los minos. Oiga, llegaron los minos. Llegó Michael Roldán en su coche con una maleta cargada de pañales. Está con nosotros para darnos los últimos detalles de... Siga usted, querido guagua. Es verdad, como están, buscaste excelente los datitos de Pando Tip. Hay que decir que ayer estuvo en Mentiras Verdaderas Berta La Sala con Daniel Alcaíno anoche. Y hablaron de todo. Berta La Sala habló de su molestia frente a Jerko Puchento, de su mini molestia. Hablaron de la enfermedad, del cáncer que atravesaron los dos e incluso de política. Todo eso y más en el compacto de Mentiras Verdaderas. Ay, guaguito, eres tan lindo. Un poco, pero también lo digo para causar polémica, ¿no? ¿Polémica como Jerko? Como Jerko, no. Me parece que el personaje siempre está al borde del precipicio. Y eso me parece entretenido para verlo como público, como espectador. Pero como es mi pareja Daniel y yo lo veo siempre como Daniel, de repente soy un poco aprehensiva. Pero me encanta el personaje. Y de repente cuando hay jugado a Daniel en la noche la hay pegado en el retabo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Sí, di, di, di. No, no, mentira, no. No, nada, no. No te ha pasado nunca, Daniel? No, pero obviamente, claro, nosotros somos un poquito... Como que no medimos... Es que es difícil hacer humor y medir las tocadas. O sea, a veces hay más de tres dedos y llegamos al corazón. Vamos. Es un término canero, así. Hay más de tres dedos y llegamos al corazón. Quiero, por favor, escuchar las declaraciones de Berta en relación a Jerko Puchento para que las analicemos después. ¿Chugata? No veo en muchas televisiones en general un programa completo de televisión. ¿Ves vértigo? Solo a Jerko. O sea, veo vértigo, pisa a Jerko, sufro con Jerko. ¿Por qué sufres? Ay, porque... Me encuentro tan terrible todo lo que dice, pues. Daniel, en ese momento en que termina una rutina de Jerko Puchento, y tú, ¿cachai que estuvo más o menos en Eva? ¿Vas manejando para la casa y decís en algún momento... Ahora me va a tocar de nuevo. O sea, me refiero que... No. Me voy a retar, me refiero. No, no, no. Pero por lo general siempre la Berta me pide que no sea tan duro con las mujeres. Por lo general es como eso. Como fuiste muy duro con tal persona, es un tema... Por ejemplo, cuando hay una mujer se pone más tensa. Y a veces también hay gente que conoce... Mi amigo, mi amiga. Las amigas, trata bien... Es amigo, es amiga. Después va a estar en la casa. Sí, pero no, 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 nunca así como va a tener un conflicto con el tema de Jerko, jamás. No, nunca me meto en su trabajo, ¿no? No, no, es parte de la pega, ¿no? Cuando te preguntan en las entrevistas, claro, respondo eso, pero en realidad no es que llegué y eso... No me gustó ir de la rutina a nadie. ¿Qué señor? Ya lo mismo, ya. ¿Cómo te diría ahí la labor de Jerko Puchento con Berta de invitada? Chuta, habría que ser bolsa de Daniel Alcaíno. Ah, sí, yo creo que tendría que ser la salida. Sí, y tendría que jugar, yo creo, para... Al límite también de contar cosas así ya, pero... Sí, tendría que ser un... ¿Qué diría Jerko de Daniel Alcaíno? Espérate, Jorge... Necesito ayuda. No, bueno, pero bueno, estaría... Estaría... Estar portándose las manos aquí, Jorge López, para hacerme bolsa. ¿Nunca te han llamado de vértigo tampoco, Berta, o sí, en algún momento? Sí, alguna vez me han llamado, sí, dos veces, creo. ¿Y tú por qué dices tan tajantemente que no? Cuando los quieren... Ah, aquí estamos. Guaguito, oye, ¿viste el lujo de invitada que tenemos a jugar? Sí, la vuelve a saludar. ¿Y viste el lujo de invitado que tenemos? ¿Viste el pelo de la casa? Sí, a él no lo saludo. A él me da miedo que muerda. Dicen que muerde el lujo por ahí. Sí, yo guardado. Sí, lo saludo de lejos. Oye, si lo encuentran el consejo que le da Berta a la sala a Daniel Alcaíno, en torno a este personaje, Jerko Puchento, que le decía, oye, como que me da un poquito de nervio, entonces cuando trates a las mujeres, por favor, un poquito más suave, que tiene que ver con lo que conversábamos mientras veíamos el compacto, de que mucho se ha criticado, de que de alguna forma el humor de Jerko Puchento es un poquito misógeno, como que ataca en demasía a la mujer. Tú decías que no lo veías tan así. Yo creo que, al menos cuando yo hago humor, sobre todo con las iluminadas que atacamos a todo el mundo, yo creo que ley pareja, o sea, porque hay que hacer discriminación con la mujer, porque hay que tratarla bien porque es mujer, con un trato especial. Por ser humano, de repente. Claro, ahora, también es cierto que en cuanto a la farándula, a la mujer hay mucho más que sacarle, porque al hombre, ¿qué? Por ejemplo, el hombre, oye, se metió, se acostó con cinco mujeres, eso se la lava, que siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Y a la mujer, ¿cómo se le trata? Como lo diría Eva, bataclana, una casquibana. Una casquibana, una casquibana. Es que esa es la cosa, esa es la cosa. Entonces, que a la mujer siempre se la trata de bataclana, casquibana y tonta. Sí. Y al hombre... De galán, finalmente. Sí, porque es súper injusto. Pero eso es algo... Pero hay que... Esa gente se siente esperar que a uno le importe, en realidad. Sí, hay que pasarlo bien. Usted tiene experiencia con Jerko Puchento. Hablando de estos amores y de Don Juan, ayer Alejandra Valle se mandó un secreto de Ale Valle de aquellos, porque estábamos hablando en intrusos de esta baja, de esta negativa que tiene el director del Festival de Viña del Mar de Chilevisión en torno a Nicolás Mazú como jurado a festivalero. Hay muchas teorías de por qué no quieren a Nicolás Mazú, que es de la ciudad que es muy querido. Y Alejandra Valle nos sorprendió con una historia que hablaría de celos. Vamos a ver las declaraciones de Alejandra Valle. ¿Qué tiene que ver Mazú con los celos? Mira, escucha. Dentro del contexto de la embarraja que quedó en Viña, cuando propusieron a Nicolás Mazú como jurado al festival, entonces nos empezamos a preguntar nosotros por qué razón podría Chilevisión no querer que Nicolás Mazú sea jurado al festival, considerando que es un viñamarino destacado, un tipo que nos ha dado mucha alegría en nuestro país. Entiendo que quieren un cantante, pero Nicolás Mazú podría ser jurado y ellos podrían tener un cantante arriba del escenario y pagarle aparte, digamos. Plata no debería faltarle, según ellos han ganado plata todos los años con el Festival de Viña. Buscando las razones, me llegó un rumor que existe en la ciudad Jardín y que tiene relación con que en algún momento Eva y Nicolás podrían haber tenido un affair. Y quizás esa sería la razón por la que este señor no lo quiere ni por ningún motivo ver en pintura, porque en realidad uno no lo entiende. O sea, a mí me parecería que si lo que yo quiero son acallar las críticas por lo que pasó con Lucero, que finalmente la terminan bajando, la presencia de Nicolás Mazú mediáticamente es súper llamativa. O sea, valdría la pena, diga. Una historia de celos, porque bien como cuenta Alejandra Bay que ayer nos sorprendió con esta noticia, existía el rumor de que cuando Eva está separada, cuando se empieza a separar, pero todavía no se hacía pública la separación de ella con el director del Festival de Viña, Eva habría tenido una especie de affair con Nicolás Mazú. Una historia que se queda en mitos, porque ambos lo niegan. Yo lo que sí sabía es que en esa época Nicolás Mazú andaba jugando en varias canchas. Y una de las canchas en las que andaba jugando... ¿Cacha de arcilla? Cancha de arcilla y de pasto también. Ajá, ahora entiendo. Y una de las canchas en las que andaba jugando, según el reportero... Pasto tierno y pasto seco un poco. Pastito seco. No, este es medio, entre tierno y seco. Porque hablaría también de una affair que a la mamá, a la tía Sonia, la mamá de Nicolás Mazú, la tenía muy contenta entre Nicolás Mazú y Pamela Díaz. ¿Qué? Pamela Díaz, que además, que además, últimamente se hizo muy amigui de Eva Gómez. ¿Se acuerdan que incluso en la fiesta del W las vimos juntas compartiendo? Bueno, esa fiesta lleva... ¡Vira para allá! Están todos los perros viéndonos. Esa fiesta del W, de hecho, donde se podía ver a Eva Gómez, a Pamela Díaz y a la tía Sonia compartiendo muy felices, era en la época en que yo tengo entendido que Nicolás Mazú estaba teniendo afer salidas nocturnas con Pamela Díaz. Hay que recordar que Pamela Díaz venía saliendo todo este tema con Esteban Bambán Morais. Pero ahora Alejandra Valle también nos sorprende con esta otra historia amorosa entre Eva Gómez y Nicolás Mazú que hablaría de celos y por eso una posible bajada. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa entre esta relación de Eva Gómez y Nicolás Mazú? ¿Fue cierta? ¿Alguien más de la farándula la había escuchado? El equipo de Mujeres Primero fue a preguntarle a todos los famosos. Y esta es la otra. Oye, qué chismoso. No, te puedo creer. No sabía. Estoy demasiado alejada parece de los chimuchines. Pero está bien. La vida es linda. Hay que vivirla y hay que disfrutarla. Guau, me sorprende con la noticia. Yo no había escuchado nada al respecto. Todos sabíamos que Eva Gómez tenía una amistad que es bien llamativa con alguien ligado al mundo del surf. Pero de ahí a una relación con Nicolás Mazú no sé, me parece extraño. Uno no puede poner las manos al fuego por nadie. Eso reza del programa de ella. Así que habrá que ver. Habrá que ver cómo termina todo esto. Con Nicolás Mazú. Bueno, eso significa que ella quiere disfrutar de la vida porque Nico sabemos de que disfruta de la muy buena vida. Entonces, en cierta forma yo creo que ella lo quiere pasar bien, quiere estar relajada, que alguien la mime, entretenerse. Yo creo que puede ir más por ese lado, en cierta forma. Si es que están juntos. Yo me imagino que a la tía Sonia le gustaría mucho esta relación. Y creo que los dos son personalidades fuertes que no las veo tan lejanas. Como que si fuera verdad no me sorprendería tanto. Oye, María José tuvo que tomar agua de los nervios. ¿Están preocupados? Oye, allá atrás los perros están preocupados. Súper preocupados. Oye, están todos pendientes. Pero a ver también si nosotros nos vamos a la imagen actual que tiene Eva Gómez postseparación, a ella le gusta andar ahora con Matías Aldunce que es un chico muy deportista, que es más joven que ella. Por lo tanto, en este contexto de este tipo de hombres que estaría buscando Eva Gómez, Nicolás Mazur no sale de la regla. Bueno, que te guste uno no quiere decir que te gusten todos. O sea, que estés saliendo con un joven surfista y se hayan ido a Máncora a disfrutar de las playas y de un verano no quiere decir que se va a agarrar a todos los deportistas jóvenes felices. No, claramente que no, pero no es una idea tan extraña de decir ¡ay, cómo Eva Gómez como un deportista! El mismo perfil. Lo ha dicho, no, acuérdense públicamente me lo ha dicho a mí pero que pase colado, que ella está disfrutando la vida y que quiere disfrutar la vida y de alguna forma la mujer cuando se separa, lo comentaban ustedes hace un tiempo, también un hombre más joven como que la revitaliza y un hombre que hace deporte, ¿cierto? Que le gusta además la vida nocturna como a Nicolás Mazú pero con cuidado. Eva Gómez también está bien buena para la vida nocturna hay que decirlo. Entonces se podrían haber complementado. Ahora, no estamos hablando una afer, un te veo te como como se dice. Ahora, eso... ¿Qué? Te veo te como. No hay una relación formal. Una situación como esa es suficiente, guaguito, María José, como para que se baje a un personaje como Nicolás Mazú del Festival de Niños o sea, que no se le quiera tener como jurado. A ver, hay que decir que Nicolás Mazú... Como un poco profesional en ese caso. Sí, claramente. A ver, la palabra, yo no utilizaría la palabra bajar a Nicolás Mazú. Sí, bajar a bajar. Lo que pasa es que a Nicolás Mazú lo ofrecen a este director del Festival Internacional de Niños del Mar y él responde un no, gracias. Entonces, ahí queda la duda. De hecho, después van donde la alcaldesa, alcaldesa, no quieren a Nicolás Mazú y la alcaldesa dice ya, voy a ver qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo los puedo ayudar? Se estaba pensando en hacer un homenaje en un día a Nicolás Mazú. Distinta alternativa. Incluso ayer en la municipalidad estaban planteando la opción de que él se sentara en el jurado internacional sin pago de por medio, que se sentara porque él también quiere participar y esa plata la juntan para otro artista que tienen que llenar la noche del juez en el espacio de luceritos y no estaría solamente Ana Gabriel cantando. No sé si sea un motivo de peso para decir que no tan tajantemente un personaje que igual es importante en Viña del Mar. Ustedes dirán ¿qué sabe de música? ¿Cierto? Eso me va a preguntar usted. ¿Qué sabe de música? Yo te quería preguntar otra cosa. ¿Ves a Nicolás como frau? Lo que pasa es que yo creo que más allá de esto amoroso, yo considero que obviamente todo el mundo sabe es un excelente deportista y todo. La gente lo quiere. La gente lo quiere, claro. Pero a lo mejor no lo quieren tener porque no tiene mucha gracia, o sea, para que esté en el jurado. Tú como público, como público, no me llamaría la atención ver a Masú, sí, en una cancha de tenis y alabo todos los logros que ha tenido y maravilloso, pero jurado, el escenario, yo como público también siento que es poco atractivo tenerlo jurado. Pero por ejemplo, hay otro nombre que se le propone al director del festival que es Carmen Villalobos. Carmen Villalobos es una actriz colombiana, la protagonista de Sin Pechitos, ¿No hay Paraíso? Ah, Sin Pechitos, por la hora. Pero es que se llama Sin Pechitos. La ubican que estuvo incluso en primer plano. Excelente teleserie. Gran teleserie, gran actriz, el director responde, mándenme sus antecedentes para estudiarla, pero es un personaje que acá en Chile tampoco es atractiva. Mándeme la foto de la... No, pues, ¿Cómo se le ocurre? Pero un personaje que tampoco es en Chile atractivo. A mí me parece muy positivo Nicolás Mazú, que es un personaje de Viña del Mar, que es querido, que además es un personaje a nivel internacional, si bien es chileno, es conocido en todo el mundo. Entonces le da un atractivo distinto. ¿Qué sabe el de música? Pucha, sabe lo mismo que en su época supo Marlene Olivarí, que en su época supo Francisca Merino, lo mismo que probablemente sabe la jueza. con el mundo... Bueno, ahora sí, pero el mundo del porte con el mundo del espectáculo hay igual un puestecito ahí. Pero cuérdate que hasta Frank Lobo fue jurado al festival de Viña. ¿Ah? Hasta Frank Lobo fue jurado al festival de Viña. Bueno, mira, me dejaste sin palabras. No sabía que rematirte de frente. Ya, pero no le gusta Nicolás para jurado. Sí, me gusta Nicolás. A ti sí, dedito para arriba. Pero para pololear. A mí como jurado me da... ni me va ni me viene. Tía Sonia debería ser jurado. Ni me calienta ni me... Por ejemplo... Porque ella es un personaje que es más polémico, llamativo, atractivo. Tía Sonia. Tía Sonia. Tía Sonia podría ser ya. Bueno, ella me mandé recién al mente lo que la gente quiere ver. Porque además uno de la tía Sonia aprovecharía de ver cómo está vestida, cómo está maquillada y con qué look va a aparecer cada día. La más suce y entretenida es saber si anda pincheteando con alguien del mismo jurado, con la colombiana. O sea, seguirlo, ir a buscar, ver qué es lo que pasa. Oye, si se traen a los dos y ponen a Nico y en la de Sinteta no hay paraíso. Y la ponen corteja Bueno, hablando de mujeres hablando no, hablando no, de mujeres que llaman la atención por su vestuario y también de las cosas que dice Antónel Arrios que yo no me hago cargo, ¿cierto? Pamela Díaz es una chica que llama la atención por su vestuario. Una chica que estuvo vinculada a Nicolás Mazú y que hoy se refiere a Dominic Gallego, su gran rival, la mujer con la que la han comparado toda la vida que se parecen. Que Pamela Díaz imita en cierto sentido a Dominic Gallego, que Dominic Gallego imita a Pamela Díaz y habla de todo y de este nuevo rol que le están dando en Canal 13 como conductora de reality show a Dominic Gallego. Un rol que Pamela Díaz siempre ha querido. ¿Qué es lo que pasa? Hay celos todavía por Rodrigo Wendry. Hay mala onda. Quiero que pongan mucha atención en cómo se refiere Pamela Díaz a Dominic Gallego luego de esta pausa. ¡Ay, que lo hace bien mi guaguito! Ya volvemos. Lo que tienen en común Pamela Díaz y Dominic Gallego que hasta Polo lo han compartido. O sea, Rodrigo Wendry por ejemplo. Por ejemplo. Dominic Gallego está cumpliendo el sueño de Pamela Díaz. Mucho antes Dominic Gallego va a animar un reality show sueño que Pamela Díaz tiene en mente. De hecho, ella se ofreció fue donde los ejecutivos o casas de la edición para decirle yo quiero animar trepadores. Tienen mucho en común. Hay un caricello y mucha atención con las palabras de Pamela Díaz hacia Dominic Gallego. Las vemos ahora. Pero ya Dominic ¿cómo la ve en ese puesto? Ya está potenciando totalmente Canal 13 que Dominic en el puesto Carla Constant ¿cómo la ve? Creo, yo creo que si Dominic ha hecho un papel como una maqueta muy bien. ¿Una maqueta? Explícanos. Porque Dominic no es así lo que vemos. Creo que está muy pulida creo que está muy políticamente correcto yo la conozco y no es así pero me parece que está haciendo un trabajo que el canal se lo está pidiendo y que de seguro lo va a hacer bien. Yo confío en que está aprendiendo y tiene un potencial que me imagino que a la gente de Canal 13 le gusta y si encuentra que es la buena reemplazante de Carla Constant va bien. Ok, vamos por partes como dijo. Ya tiene tripado. ¿Qué puedes defender tú de lo que dice Pamela? ¿La critica? ¿Se fijaron en la declaración de Pamela? Yo creo que Dominic lo está haciendo Dominic Dominic hay que decirle a Dominic que yo creo que Dominic lo está haciendo muy bien como una maqueta que caigan los champos chiquillas maquetas las tratan los champos los patos los cueclos todo las está tratando de maqueta es decir lo traducimos al español de que es una persona falsa que solamente recibe instrucciones que haya dicho eso en ese sentido o sea o será que se está rearmando se está como puliendo en el fondo porque no dijo es una mala maqueta no pues y se tiene que estructurar para luego finalmente funcionar como con este nuevo personaje que ya no es la chica de reality sino que la conductora de un reality no yo te encuentro toda la razón con el tema de Dominic Gallico es que para yo te estoy explicando y estoy leyendo entre líneas a la fiera eso es lo que estoy explicando lo que ella quiere decir de algún modo Dominic Gallico es verdad está creciendo se ve un poco maqueteada pero también ella está pasando un momento en que cuando empieza en este nuevo aire televisivo que tiene de algún modo porque ya no es la chica que hace eventos discotequeros ya no es la chica reality ahora va a ser animadora claro yo entiendo a Dominic que siga todas las instrucciones y que si le dicen por el sonido Dominic párate de costado ella se va a parar de costado porque está trabajando con un equipo en quien ella confía y un equipo que la ha levantado como una figura y como una animadora que no es menor sobre todo en Canal 13 que es un canal que necesita figuras femeninas y que están haciendo una inversión importante en ella como panelista como animadora y como actriz ahora el tema que se le critica a Dominic es que se siente que ha perdido naturalidad yo no sé si tú la puedes ver en la alfombra roja como la percibe es un poco muy maqueta como hizo Camelan yo creo que ella lo poco que la ha visto ha tenido un gran cambio y se ve un poco quizás como dice la Pamela maqueteada pero creo que eso no es malo porque uno tiene que ir cambiando tiene que ir perfeccionando entonces en ese camino una cosa es pulirse y otra cosa es maquetear claro y va a llegar a un a un a un equilibrio a un equilibrio pero también está en un proceso ha sido lo que tú decías el 6 de nante la Pamela o sea la Dominic está cumpliendo el sueño de la Pamela que a la Pamela le ha costado tanto para mí son escenarios completamente distintos porque canal 13 donde está la Dominic es un canal donde de un tiempo a esta parte creció mucho hay muchas lucas volvió a ser el canal 13 de antes y ella está en ese lugar y está en el lugar en el momento indicado y preciso exacto en cambio la Pamela quizás en mega no le da la misma oportunidad si la Pamela estuviera en el 13 lo más posible es que tendrían más oportunidades pero en el lugar donde estés también claro porque pasó con el reality este de que menos mal que no lo animó ella porque le fue pésimo de hecho a ella lo salió pelando la congelaron a propósito de sus declaraciones pero yo creo que el trepador con Pamela Díaz habría sido distinto no claro por supuesto estamos de acuerdo que ella finalmente es mujer rating hoy por hoy pero pero en la animación pero en la animación claro no sabemos efectivamente si este realmente es el sueño Pamela Díaz quiere animar Viña eso lo dijo y ese es realmente el gran sueño que tiene pero también reality yo le repito ya fue donde lo he ejecutido y esto más que confirmado ya lo he dicho públicamente a pedirles una oportunidad para animar trepadores y ellos lo que querían es que ella entrara como participante no como animadora entonces ¿está celoso o no está celosa? ¿está envidioso o no está envidiosa con respecto a que a Dominica Llego le hayan dado la oportunidad que ella tanto quiso? yo creo que también hay un tema de decir pucha a ver todo el mundo dice que esta cabra mimita todo el mundo dice que esta cabra se parece mucho a mí y ahora es la animadora del reality lo que yo no pude lograr el año pasado no sé si hablar de celos pero sí me parece que es como un cierto resquemor a la imagen de Dominic Gallego Pamela Díaz es muy simpática yo edito para arriba para ella y todo lo que quieran pero sí siento que en sus palabras hay una especie de crítica dura hacia Dominic Gallego ¿qué es lo que piensan los famosos de nuestra pantalla sobre esta rivalidad este caricello entre Pamela Díaz y Dominic Gallego lo averiguamos ahora la parte de Dominic no la hay no sé qué pasa con Pamela Díaz yo creo que para nosotros y para la gente en general es lógico pensar en un conflicto porque ambas tienen en común a Rodrigo Wenright pero de ahí en más yo no sé yo no conozco por lo menos ningún conflicto de ellas ninguna situación en la que se hayan enfrentado directamente yo creo que igual hay una cosita guatita como que en cierta forma sí, pues si está con el ex y se quisieron en algún minuto ellas como mujeres amigas porque tuvieron una cierta amistad se conocieron yo creo que igual debe haber un resquemor entre ellas dos obviamente celos de la expareja ahí estaban algunos famosos entonces Katy Boyle enemiga de Pamela Díaz que ahí le dice claro, puede haber celos por el tema de la expareja que misma la Katy Boyle hace ayer ante ayer se me traspapela los días Katy Bodis que también ahí estuvo hablando un poquito de Pamela Díaz y yo les cuento una copuchita igual así como medio malo entonces le escribo a la Pamela Díaz cuando estaba la Katy Boyle con las dos manos sí, con las dos manos yo tengo que escribir así entonces le escribo así como oye, Pame a mí que la Katy Boyle acá es Mujeres Primero está hablando de ti para que prendáis la tele no, yo decía para que prendiera la tele ¿quieren saber lo que me respondió? ella siempre ve Mujeres Primero sí, ve Mujeres Primero es verdad siempre nos ve mi hijo hay que hables es lo único que puede hacer para figurar eso y otras cosas que no voy a decir ya, pero sigue una enemistad entre Katy Boyle y Pamela Díaz que eran muy amigas ¿se acuerdan cuando ambas trabajaban en Zap? no eran tan amigas uno no es tan amigo eran, a ver salían casi todos los días juntas iban a comprarse ropa juntas había como una relación de amistad que finalmente se ve quebrada en pareja perfecta también luego de un coqueteo entre Rodrigo Wendry que venía terminando su relación con Pamela Díaz y Katy Bodys entonces nuevamente entra esta figura de Wendry a las peleas femeninas que tiene en el último tiempo Pamela Díaz es un loquillo Wendry es un calancete ¿a usted le gusta? me cae bien ¿te gusta? me cae bien pero así como a mí no, no, no es muy joven ¿lo encontré guapo o no? es muy joven ya, pasó colado pasó colado no, no me gusta él pero me cae súper bien sí, es simpático es caballero tiene cancha y parece que eso es lo que va conquistando a las mujeres Janine dedito para arriba para Wendry o no? ¿te gusta lo encuentro rico? no, no me cae bien también nos cae súper bien no lo veo con ojos de con ojos de divinosos no, yo tampoco me cae bien es súper simpático y es muy amoroso además ha venido para acá un par de veces y nos los encontramos en los eventos y es amoroso oye, pero ¿qué hace para conquistar mujeres tan guapas? en este caso digamos mujeres exitosas talentosas ahora será yo me pregunto si Rodrigo será el factor de discordia entre ellas o sea que Pamela a mí no me sonó mala onda lo que dijo de que tratara de maquetear a domiga no encuentro que sea mala onda creo que es una crítica nomás un comentario sabes que la veo maqueteada no encuentro que sea mala onda pero me queda la duda si en el fondo el bichito se llama Rodrigo Wendry mira yo tengo entendido que Pamela tiene súper superada la historia de Rodrigo Wendry que ya no es un tema no se acuesta en la noche pensando en él pero finalmente también la personalidad de la fiera es de se me atraviesa una persona y a esa persona yo le doy seguido y parejo de hecho ahora último con Andrés Cañulet y las últimas declaraciones de Pamela Díaz eran yo donde lo vea lo voy a seguir atacando luego de una guerra mediática que hay que decirlo con todo lo que me cae la inicia Andrés Cañulet ahora lo bueno es que tanto Pamela en el 13 en el mega como Dominique Gallego en el 13 pintan como como figura de relevo digamos van a ir más adelante como esta nueva generación oiga y a usted Guamuito ya que le gusta ponernos en aprietos que prefiere Pamela o Dominique Gallego que simpática anda si vos también no yo me quedo con Pamela Díaz como animadora como personaje como personaje Pamela Díaz sabe hacer show televisivo y sabe manejar los tiempos de la televisión entonces se agradece una mujer que no porque esté en este rol de animadora cierto se va a empaquetar si bien Pamela Díaz lo conversaba en comerciales Pamela Díaz se ha ido puliendo no pierde esa chispa ese cariño de la people ese tema de ser un poquito como del pueblo por decirlo de algún modo si te está sumando por acá entonces yo me quedo a Pamela Díaz Dominique Gallego está iniciando un camino y en esta primera etapa si ha perdido esa chispa de la cabra que uno veía en el reality que era divertido entonces como que esa chispa me falta no dudo en que en algún momento Dominique Gallego va a llegar a un equilibrio y va a poder complementar esa chispa de la chiquilla un poquito fresca cierto versus esta animadora respetable ¿a quién te gusta más María José? como animadora conductora personaje no Pamela todo el rato Pamela Díaz sí o sea Pamela Pamela tiene más allá el cuento de la pibli que ella es todo del pueblo yo siento que ella es súper consecuente desde que partió hasta ahora ¿y qué le falta a Dominique entonces? ¿experiencia? a mí me falta consistencia la Dominique además que sí y las pocas veces que yo le he visto siento que hablas sobre lo que hable lo que comente como que no tiene fundamento como que no le creí da su opinión sin haberse informado yo le he visto y digo ¿qué está hablando? si esto no es así y totalmente convencida pero cosas con respecto a la iluminada que hace las veces que vi claro yo digo yo no tiene idea no hables porque no se está escuchando ah, ah, ah oiga por mientras a usted amigo le vamos a recordar mientras María José se arregla el micrófono que tenemos la mejor programación de la televisión chilena en horario prime así es por eso no puedes perderte la historia detrás de los personajes grandes entrevistas y lo más relevante de la actualidad nacional ya lo sabes cada noche en Mentiras Verdaderas el mejor talk show de la televisión chilena disfruta este verano de un gran programa en su horario prime ya lo sabes de lunes a viernes a las 22.30 horas Mentiras Verdaderas aquí en la red así oye yo creo que Dominique es un personaje al que le están poniendo todas las cartas la potencial como candidata al especial de Viña del Mar y ganó ganó por supuesto pero ahí le ganó Antonella arriba pero Antonella con más de 100 votos oye después me decían que los que no votaron por mí se habían repetido pero ya es muy tarde le han dado oportunidades como actriz también o sea ahora va a tener un personaje muy importante en Mamá Mechona y como conductora del próximo Rally Tico está bien que le vaya bien no es menor le falta seguir creciendo que le vaya bien a las dos nos caen bien nos vaya bien a todos hay espacio para todos oye no nos vamos a perder la obra de teatro el Teatro San Ginés viejo guatón y pelado pero igual lo amo viernes a las 8 y media y sábado a las 8 oye María José Quiroz un aplauso para ti muchas gracias por acompañarnos el día de hoy que seguimos viendo en Las Iluminadas que regresará a las dos chau guaguito te vemos en las 12 nitrosas chau 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 chau